Bienvenidos a Mundo Audiolibro, hoy presentamos Un Padre para su Hijo, narrado por Marisbell y Dennis. Argumento La primera aventura amorosa de Isabela había terminado en desastre. Embarazada y sola, voló a Inglaterra en busca del único hombre en el que confiaba para que la ayudara, Paulo Dantas. Paulo se quedó cautivado al ver a Isabela, que se había convertido en una preciosa y seductora mujer. Se sintió obligado a ayudar a la amiga de la familia y demandar la paternidad de su bebé era la única forma. Pero ser padre era una responsabilidad para toda la vida, y el padre de Isabela esperaba que Paulo y ella se casaran. ¿Deseas más novelas románticas? Suscríbete y sigue disfrutando de nuestro contenido, hecho especialmente para ti. Capítulo 1 Vamos, abre, por favor. Isabela pulsó por última vez el timbre y lo dejó sonar un buen rato. Desde luego el suficiente como para despertar al ocupante de la elegante casa londinense. Pero no se oía más que el timbre, así que dejó caer la mano mientras empezaba a aceptar lo peor, que él no estaba allí y que tendría que volver a hacer el viaje, si es que lograba reunir el valor para regresar por segunda vez. En ese momento la puerta se abrió impetuosamente, y un hombre muy enojado con el pelo oscuro y encrespado, todavía húmedo por el agua de la ducha, se quedó mirándola. Pequeñas gotas de agua brillaban entre las ondas de su pelo y la luz situada detrás de él dibujaba un halo sobre su cabeza, aunque la expresión de su cara no era nada angelical. Sus ojos negros brillaban con irritación ante esta intrusión. Isabela sintió como su corazón se aceleraba, porque incluso en su actual estado anímico, la aparición del hombre fue como una sacudida para sus sentidos. Solo llevaba encima una toalla de color azul intenso que apenas le cubría las estrechas caderas y que dejaba ver un par de musculosos muslos. Isabela tragó saliva. Había visto su magnífico cuerpo en bañador muchas veces, pero nunca en una madurez tan íntima. ¿Dónde está el fuego? Espetó él con un acento que correspondía a su aspecto brasileño, y en un tono que sugería que no era el tipo de hombre que toleraba que lo interrumpieran. Hola, Paulo. Paulo miró con impaciencia a la mujer que estaba en el umbral de su puerta con la expectación reflejada en los ojos. Ignoró los mensajes subliminares de la sensual belleza de aquella mujer, porque la impresión que había recibido era el aspecto exótico de ella. Llevaba una gabardina que le llegaba hasta los delgados tobillos, por lo que solo la cara quedaba al descubierto, salpicada de diminutas gotas de lluvia y con el pelo moreno mojado. Sus enormes ojos color miel, como trozos de antiguo ámbar, estaban embarcados por las pestañas más negras y largas que jamás había visto. Sus labios eran carnosos y estaban sin pintar, y temblorosos, pensó él frunciendo el ceño. Tenía el aspecto de una preciosa criatura abandonada y perdida, y una alarma se activó en las profundidades de su mente. Sabía que la conocía, pero también intuía que ese no era su lugar. Hola, murmuró él. Ah, pero, Paulo, te escribí para decirte que iba a venir. ¿No recibiste mi carta? En ese momento las piezas se encajaron. Su acento se correspondía con su aspecto latino, aunque su inglés era tan fluido como el de él. Sus ojos almendrados se incrustaban en una piel tersa color café. La última vez que la había visto, ella estaba de pie bajo el sol brillante de Sudamérica y llevaba provocativamente ajustada una camisa de seda sobre sus pechos. En aquel momento la había deseado. Quizá antes. Isabela, Dios mío, no puedo creerlo. Se inclinó para darle un beso en cada mejilla. Un saludo completamente normal en Sudamérica. Pasa. ¿Estás sola? ¿Sola? ¿Está tu padre contigo? Ah, no. La invitó a pasar haciéndose a un lado. ¿Por qué no me dijiste que venías? Esto es tan... ¿Inesperado? Ya lo sé. Ella estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de que la ayudara. No sabía cómo, pero estaba segura de que Paulo Dantes era la clase de hombre capaz de hacer frente a cualquier situación que se le presentara en la vida. ¿No recibiste mi carta? Sí recibí tu carta, pero eso fue hace dos meses. La había escrito el día en que lo supo con seguridad, el día en que se dio cuenta del problema que tenía. No debería presentarme de esta manera. Intenté llamarte y al estar la línea ocupada supe que estabas aquí y yo... Su voz se hizo más débil, sin saber cómo seguir. Creí que estaría bien darte una sorpresa. Pues desde luego lo has hecho. Lo siento. Bueno, no voy a negar que estaba ocupado, pero me puedo vestir y afeitar en un par de minutos. Puedo volver más tarde. ¿Cómo? ¿Dejarte ir cuando has viajado tantos kilómetros? De eso nada. Estoy intrigado por saber. ¿Qué trae a Isabela Fernández a Inglaterra de forma tan dramática? Isabela palideció al imaginar cuál sería su reacción cuando le revelara la importante noticia. Pero había un último obstáculo por superar antes de atreverse a aceptar su hospitalidad, y era que lo que tenía que contarle era solo para sus oídos. ¿Está Eduardo aquí? Entonces, la cara de Paulo, que era especialmente dura e intransigente, se suavizó, y una sonrisa de auténtico placer se dibujó en ella, haciéndole parecer escandalosamente guapo más de lo que le había parecido antes. ¿Eduardo? Desgraciadamente no. Los niños de 10 años prefieren jugar al fútbol con sus amigos a hacer compañía a su padre, y mi hijo no es una excepción. Volverá más tarde. Una amiga lo traerá. La palabra sonó con cierta desilusión. Isabela se preguntaba quién sería la amiga mientras se limpiaba rápidamente una gota de lluvia de la mejilla. Paulo observó el brusco movimiento de su mano. Parece nerviosa. Pensó, demasiado nerviosa. No era una característica de Isabela. Disparaba mejor que la mayoría de los hombres, y montaba a caballo con una elegancia fuera de lo común. La había visto crecer y pasar de niña a mujer de año en año. Lo verás más tarde. Venga, quítate esa gabardina mojada. ¿Estás temblando? Estaba temblando por varias razones, y el frío era la última de ella. Gracias. Permanecía de pie, bajo el brillo de la luz artificial situada encima de ellos, sintiéndose extraña en ese nuevo entorno, y por el hecho de que Paulo estuviese de pie junto a ella, todavía sin vestir, envuelto en un suave aroma a limón tan tranquilo como si llevara un traje. Con los dedos insensibles, intentó torpemente desabrocharse los botones de su gabardina, y Paulo sintió la imperiosa necesidad de desabrochárselos él mismo, como se haría con un niño. No puedo creer que no te compraras un paraguas, Bella. ¿No te dijeron que en Inglaterra llueve sin parar? Incluso un poco más en verano. Pensé comprar uno cuando llegara aquí, pero luego… ¿se me olvidó? Había pasado una semana entera discutiendo con su padre, diciéndole que era su vida y su decisión, que mucha gente de su edad dejaba la universidad. De eso no era el fin del mundo, pero la expresión en la cara de su padre indicaba lo contrario. Y él solo sabía la mitad de todo. Isabela tembló. Bueno, estás seca. Ven al salón. Gracias. ¿Necesitas una toalla para el pelo? ¿Te traigo una sudadera? No, de verdad, estoy bien. Pero no se sentía bien. Notaba las extremidades rígidas y frías, mientras él la conducía a lo largo de un ancho pasillo hasta un cuarto de techo alto con estilo clásico. Por todas partes, había fotos del hijo de Paulo a distintas edades, y una foto de estudio en blanco y negro de una rubia preciosa, de aspecto desenfadado, junto a un bebé. Como sabía Isabela, se trataba de Elizabeth, la mujer de Paulo. Ponte cómoda mientras yo me visto. Después te preparo café. ¿Te parece bien? Me encantaría un café. Paulo volvió al cuarto de baño a terminar de afeitarse y se miró al espejo. Había algo diferente en ella. No solo se trataba de que hubiera engordado un poco, algo había cambiado. Algo indefinible, más allá del brusco florecimiento sexual que había notado hacía pocos meses. Paulo pasó la cuchilla con rapidez sobre la línea de su mandíbula. Conocía a Isabela de toda la vida. Sus padres habían sido amigos y la amistad había sobrevivido a la separación cuando el padre de Paulo se instaló en Inglaterra, al hogar de su nueva mujer. Paulo había nacido en Brasil, pero había ido a vivir a Inglaterra a los seis años, y su padre había insistido en que hiciera una peregrinación anual a su país natal. Paulo había continuado haciéndolo tras la muerte de sus padres y el nacimiento de su propio hijo. Cada año, justo antes de que el carnaval irrumpiera con los estallidos de color, Eduardo y él se quedaban en el rancho de los Fernández durante un par de semanas, y Paulo había visto a Isabela crecer. Había observado con interés cómo la niña florecía recorriendo el gran espectro del comportamiento adolescente. Había sido cabezota, cara dura y malhumorada, como todas las adolescentes. A los 17 años empezó a desarrollar una suave y voluptuosa belleza, pero todavía parecía muy joven. Aunque solo los separaban 10 años, él ya era un hombre viudo y con un hijo y sentía que ella pertenecía a otra generación. Pero algo le había ocurrido a Isabela a los 20 años. En un abrir y cerrar de ojos, su sexualidad había estallado vibrante y llena de fuerza, y Paulo lo había percibido, sintiendo arder sus sentidos. La había bajado del caballo, sintiendo el estremecimiento de su cintura y la humedad de su camisa adherida a la piel sudorosa. Ambos dejaron de reírse y Paulo vio el repentino oscurecimiento de sus pupilas cuando ella lo miró a los ojos con un deseo equiparable al suyo, tan potente como cualquier droga. Y su conciencia le había dicho que se apartara de aquello. Se dio cuenta de que estaba totalmente excitado. Isabela se paseaba distraídamente por el salón, repasando mentalmente lo que le iba a decir, forzándose a ser fuerte, porque solo esa fuerza la sostendría en cualquier prueba. —Paulo, estoy… ¡Ah, no puedo! No podía decírselo directamente. Tendría que empezar con un comentario anodino. Pero en serio no importaba que en lo más profundo quisiera que su corazón gritara su angustia, porque ceder a sus sentimientos no beneficiaría a nadie en ese momento. —Oh, Paulo, necesito tu ayuda. Oyó tintineo de tazas y miró hacia arriba, aliviada, al ver que se había puesto una camiseta y unos vaqueros. —¿Qué pasa? —Ah, te has cortado. Paulo dirigió un dedo hacia su barbilla. —¿Dónde? —A la derecha. Sí, ahí. El dedo rozó la piel recién afeitada y limpió la gota de sangre. —Bueno, ¿el café? —Ella intentó adoptar una actitud despreocupada, pero no era nada fácil sintiendo constantemente el peso de la gran carga que la oprimía. No he tomado una taza de café desde que me marché de casa. —Ya lo supongo. Isabela observó cómo se acomodaba en el sofá. Tomó la taza que él le ofrecía con una mano que amenazaba con empezar a temblar. —Gracias. —Esto es una locura, pensó Paulo mientras observaba su gélida y desconocida sonrisa y sus pocos naturales movimientos. Era como estar en una habitación con una persona extraña. ¿Qué rayos le había pasado? —¿Cómo está tu padre? —Muy bien, gracias. Te manda recuerdos. —Devuélvele el saludo. Isabela se preguntó si se estaba volviendo loca, imaginando cosas, o si la mirada de Paulo realmente se había posado como un relámpago sobre ella. Se preguntó cuánto había visto. ¿Había comenzado a averiguar su secreto? Directamente se miró a sí misma. No podía haber notado nada. La camiseta rosa fucha era lo bastante amplia y los vaqueros no eran ajustados. Además, no había bulto visible todavía. Nada que mostrara que había un bebé en el camino, excepto la dolorosa hinchazón de sus pechos y las repentinas náuseas que podían asaltarla en cualquier momento. Intentó sonreír, pero no lo logró. Supongo que te preguntarás ¿por qué estoy aquí? —Bueno, ese pensamiento me ha pasado por la cabeza. La gente no llega de Brasil sin anunciarlo. Antes telefonea, y hay una buena distancia desde Victoria de Conquista. Isabela giró la cabeza para mirar por la ventana sin cortinas al cielo lluvioso. —¿No deberías estar en la universidad? Aún no has terminado el curso, ¿verdad? —En realidad he dejado la universidad. —¿Por qué? ¿Es eso lo que los estudiantes que se creen modernos hacen este año? —No exactamente. —¿Entonces por qué? ¿Es que no sabes lo importante que son los títulos académicos en un mundo tan inseguro? ¿Qué quieres hacer tan importante que no puede esperar hasta el fin del curso? —Tuve que… tuve que marcharme. Paulo se extrañó. Su ansiedad era casi palpable y se inclinó hacia adelante para observarla. Al percibir el cálido y almizclado aroma de su perfume, se retiró para evitar su seducción. —¿Qué pasa, Bella? ¿Qué ha pasado? —No ha pasado nada, aparte del hecho de que me he marchado. —Eso has dicho, pero todavía no has dado una buena razón para ello. —Normalmente no habría sido tan brusco con ella, pero esta no era una situación normal. —Así que, Isabela, todavía estoy esperando una explicación. —Díselo, pensó, pero enfrentada a la dura desaprobación de sus ojos negros, notó que los nervios la volvían a traicionar. Estaba aburrida. Bueno, estresada. La miró con incredulidad. —¿Por qué rayos se va a estresar una mujer joven? Una preciosa mujer de 20 años. —¿Se trata de un hombre? —No, no hay ningún hombre. —Por el amor de Dios, Bella, no es propio de ti que seas tan voluble. No puedo creer que una chica inteligente, una mujer como tú, tire todo por la borda. De esa forma, solo porque está aburrida. Y que aguante unos pocos meses más, porque créeme, querida, no hay nada tan aburrido como un trabajo sin futuro. ¿Qué es lo único que conseguirás si dejas la universidad? —No buscaba tu aprobación. —No parece que estés buscando más allá de tus narices. ¿Y cómo piensas mantenerte? Supongo que esperas que papá te mande dinero. —Claro que no. Haré lo que sea. Soy joven y tengo salud. Sé cocinar. Soy buena con los niños y hablo inglés y portugués con fluidez. —Un currículo muy recomendable. —¿Me recomendarías para un trabajo, Paulo? —No, maldita sea. Haré todo lo posible por hacerte cambiar de opinión. Hubo una pausa y entonces Celia habló con el cariño que siempre había existido entre ellos hasta que la tentación hizo su aparición. —Vete a casa, Bella. Termina tus estudios y vuelve. Dentro de un par de años. Entonces, te buscaré un trabajo. Te doy mi palabra. Bella se miró las manos, incapaz de mirarlo a los ojos mientras su voz se suavizaba. En un par de años todo su mundo habría cambiado hasta hacerse irreconocible, de una forma que todavía era incapaz de imaginarse. Sí, probablemente tengas razón. —¿Así que volverás a la universidad? —Lo… lo pensaré. Vaya, ya va siendo hora de que me vaya. —No vas a ninguna parte. Acabas de llegar. Quédate a ver a Eddie. Volverá pronto. —No, creo que no. Quizá otro día. —¿Dónde te alojas? —¿Aquí cerca? —¿Dónde? —En el Merton. —En el Merton. —La acompañó hasta la puerta y en ese momento oyeron el sonido de una llave girando en la cerradura. Por alguna razón, Paulo se sintió increíblemente culpable al abrirse la puerta y aparecer Judy, tan rubia y tranquila vestida con tonos azules, con su hijo. —En ese momento, en el que el niño vio a Isabela, sus oscuros ojos se iluminaron. —¡Vela! —exclamó el niño e empezó a hablar en portugués al tiempo que se lanzaba a sus brazos. —¿Qué haces aquí? Papá no me dijo que ibas a venir. —Eso es porque papá tampoco lo sabía. Bella simplemente se presentó sin avisar mientras tú estabas afuera. —¿Te vas a quedar con nosotros? —exigió Eddie. —¡Por favor, Bella, por favor! —¡Sí, sí, por favor! —Eduardo, no puedo. Contestó Bella con una sonrisa de auténtico pesar. Había estado muy unida a Eduardo desde el principio, quizás porque los dos habían pasado una infancia sin madre. Le había enseñado a montar a caballo y a hablar portugués. Él lo había visto crecer. —Ah, voy a estar viajando. Quiero ver todo lo que pueda del país. —¿Es una conversación privada? —¿O puede participar cualquiera? —preguntó la mujer de azul. Paulo sonrió disculpándose e inmediatamente empezó a hablar en inglés. —Judy, discúlpame. Esta es Isabela Fernández. Viene de Brasil y está de visita en Inglaterra. Isabela, esta es Judy Jacob. Ella es... —Su novia. Lo ayudó Judy. Isabela rezó para que su sonrisa no se apagara. —Hola. Encantada de conocerte. Paulo lanzó a Judy una mirada pidiendo cooperación. —Isabela es una vieja amiga de la familia. —No tan vieja. Le corrigió a Judy suavemente, haciendo caso omiso de su súplica silenciosa. De hecho, a mí me parece increíblemente joven. —Nuestros padres fueron al colegio juntos. Conozco a Isabela desde pequeño. —¡Oh, qué encantador! Judy sonrió brevemente a Isabela y se inclinó para besar a Paulo suavemente en los labios. —Yo siento estropear la fiesta, cariño, pero el espectáculo empieza a las... —Yo debo irme. Añadió Isabela. Deprisa, porque ese beso la estaba poniendo enferma. —Adiós, Paulo. —Adiós, Judy. Encantada de haberte conocido. —Adiós, Eduardo. Revolvió los oscuros cabellos del chico y le sonrió. —¿Pero cuándo te veremos? Preguntó Eduardo. —Les llamaré. Mintió, pero mientras observaba al oscuro brillo de los ojos de Paulo, sospechó que él sabía tan bien como ella que no volvería otra vez, porque ya no había sitio para ella en la vida de Paulo, ningún hueco que pudiera llenar, embarazada o de cualquier otra forma. Y si hubiera habido la más pequeña esperanza de que significara para él algo más que una simple amistad, pero esa esperanza se había extinguido con aquella novia, que era la viva imagen de su fallecida esposa, una novia que lo llamaba cariño y que tenía llave de su casa. Pero realmente, ¿qué había esperado? ¿Que podía presentarse sin más y decirse que había escapado de casa, embarazada y sola, y que entonces él sonreiría y resolvería todos sus problemas? No, no esperó el beso en las mejillas para no molestar a Judy más de lo que aparentemente ya lo había hecho. En vez de eso, se puso el abrigo y salió al atardecer preguntándose a dónde ir. Capítulo 2 Isabela Gritó una mujer desde el pie de las escaleras. Baja enseguida, por favor. Isabela suspiró en su habitación, en el último piso de una fea casa de estilo clásico en una urbanización de lujo. Se suponía que había acabado su trabajo y estaba descansando, que era lo que su cuerpo ansiaba y lo que el médico le había exigido en la última visita. Pero eso no era tan fácil. ¿Qué quería de ella ahora esa familia tan ruidosa y desorganizada? Se preguntó con cansancio. ¿No podían dejarla en paz ni cinco minutos? ¿No era suficiente que trabajara en la mañana y a la noche, cuidando a los traviesos gemelos de la familia Stadford? Se suponía que las niñeras ayudaban a cuidar a los hijos y hacían unas ligeras tareas de la casa, ¿no? Se suponía que tenían tiempo para los estudios y el ocio. No tenían que cocinar, limpiar, planchar, coser y hacer de canguro noche tras noche sin ganar un dinero extra. A veces, Isabela se preguntaba por qué aguantaba un trato que, desde luego, trasgredía todas las leyes laborales. ¿Era débil o es que era tonta? Pero no tardó en darse cuenta de por qué aguantaba ese mezquino comportamiento. Una mirada al espejo le aseguraba que no podía exigir. Su redondo vientre estaba tan maduro como una sandía a punto de explotar, y la señora Stadford, con todos sus defectos, era la única persona que había aceptado darle trabajo, con bebé incluido. Por supuesto, siempre existía la posibilidad de volver a Brasil o al rancho, pero ¿cómo iba a enfrentarse a su padre en esa situación? Cuando en secreto se había hecho la prueba de embarazo y había dado positivo, le impresionó tanto que no fue capaz de darle las malas noticias a su padre. En cuanto más lo había aplazado, más difícil había resultado la tarea, por lo que al final había sido más fácil huir a Inglaterra. A Paulo, sin imaginarse que él haber estado encaprichada toda la vida de él haría imposible él contárselo. Venirse a vivir con los Stadford le había parecido lo más sensato en aquel momento, aunque se arrepintió desde el primer día. O quizá el arrepentimiento tenía algo que ver con defraudar a los dos hombres que ella sabía que la adoraban. ¡Isabela! Aguantándose las ganas de gritarle a su jefa que la dejara en paz, se levantó de la cama y se puso las zapatillas de estar por casa. Si había algo de lo que estaba disfrutando en su embarazo, y por el momento era lo único, era de vestirse con ropas cómodas. La cintura elástica y las blusas amplias podían hacerla parecer un saco de patatas, pero se sentía demasiado pesada como para que le importara. ¡Ya voy! Contestó, al tiempo que bajaba las escaleras con cuidado. Los gemelos salieron corriendo del salón con la excitación reflejándose en sus caras. Charlie y Richie eran unos gemelos de siete años, cuyo único propósito en la vida parecía ser hacerle a ella la vida imposible, pero se había encariñado con ese par de muchachos, de ojos grandes y muecas traviesas. Los métodos educativos de Rosemary Starford no eran los que Isabela hubiera escogido, pero al menos ella ejercía una pequeña influencia sobre sus vidas. Había intentado alejarlos de los videojuegos y la tele, que eran su entretenimiento diario. Al principio habían protestado enérgicamente cuando ella había insistido en que se sentaran a leer juntos con ella cada tarde, pero se habían acostumbrado al ritual. Incluso sospechaba que secretamente disfrutaban. —¡Tienes visita, Bella! —dijo Richie. —¿Quién es? —¡Es un hombre! Isabela pestañó. —Pero si no conozco a ninguno. La madre de Richie apareció por la puerta del salón. —¿No es un poco exagerado? —dijo en voz baja, mirando significativamente el hinchado vientre de Isabela. Debes de haber conocido al menos a uno. Isabela prefirió no darse por aludida. De hecho, tenía mucha práctica a la hora de ignorar los mordaces comentarios de su jefa. Desde el momento en el que se instaló allí, Rosemary Starford había hecho continuas referencias a su situación embarazada y soltera, asumiendo con facilidad el papel de guardiana de la moral. Isabela pensaba que eso era bastante sorprendente, teniendo en cuenta que la señora Starford se había quedado embarazada de los gemelos cuando su marido todavía vivía con su primera mujer. Sonrió. —¿Quién es? —la señora Starford intentaba no parecer sorprendida. —Dice que es un amigo de la familia. Isabela veía que Charlie y Richie la estaban observando, pero no perdió la sonrisa, aunque una luz de aviso se había encendido en su subconsciente. —¿Ha dicho su nombre? —Sí. —¿Y bien? —¿Eres un tal... —Paulo. —La sonrisa se heló en su boca. —¿Ah? —¿Paulo? —¿Tantas? —consiguió preguntar. —Ese mismo —dijo la señora Starford. —Está en la salita, será mejor que vayas a hablar con él. —No parece ser el tipo de hombre que espere. Isabela se pasó ansiosamente la mano por el pelo. —¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué aspecto tengo? —Se miró en el espejo del pasillo. Su oscura y espesa melena estaba recogida descuidadamente con un pasador de pelo, y estaba pálida. —¿Por qué no me lo dijiste? —masculló la señora Starford entre dientes. —¿Decirle qué? ¿Que un hombre así era el padre de tu hijo? Isabela iba a protestar, pero su jefa estaba abriendo la puerta de la salita. Ella era demasiado tarde. Él se volvió lentamente al entrar ella en la habitación, y la relajada postura de Paulo se tensó al ver el estado físico de Isabela. Su exagerada tripa. El volumen de sus pechos. —Isabela. —Hola, Paulo. Deberías haberme avisado antes. —¿Y si lo hubiera hecho? ¿Me habrías recibido así? —Ah, no. Probablemente no. —Isabela, ¿dónde están tus modales? ¿No me vas a presentar a tu amigo? Isabela tragó saliva. —Paulo, esta es Rosemary Starford. ¿Para la que trabajo? —Paulo, es... sea bienvenido. Bienvenido de veras. ¿Podemos ofrecerle algo? Isabela, ¿por qué no le preparas una bebida al señor Dantas? —Líbrate de ella. —Digo Paulo en portugués. Isabela se sintió inexplicablemente nerviosa y, desde luego, sin fuerzas para desafiarlo. —¿Le importaría dejarnos solo, señora Starford? Es que quisiera hablar en privado con mi... amigo. —Sí, supongo que es lo que quieres. ¿Seguramente tienen muchos asuntos que resolver? —Digo con un énfasis rígido y salió velozmente del salón, pasando por donde Charlie y Richie rondaban junto a la puerta, intentando oír la conversación. Paulo fue hacia la puerta y se encogió de hombros antes de cerrarla. Cuando se giró para mirar a Isabela, esta casi retrocedió por la mirada furiosa, que ardía en sus ojos. —Será mejor que me expliques. —No te debo ninguna explicación. —¿De verdad? —Mi embarazo no tiene nada que ver contigo, Paulo. —Quizá no en el sentido convencional, pero me involucraste en el momento en que le dijiste a tu padre que venías a visitarme. —Pero eso fue hace meses, antes de marcharme de Brasil. Y, además, te visité, ¿te acuerdas? Aquel día que fui a tu casa. —Por supuesto que sí. Me pregunté por qué parecías tan nerviosa e inquieta. También me di cuenta que me ocultabas algo. Y ya veo que así era. —¿Y ahora lo sabes? —Sí, ahora lo sé. Relacioné tu cansancio con el desfase de horario. Estabas embarazada. ¿Cómo ha podido pasar esto, Bella? —¿Realmente quieres que te conteste? —Tienes razón. No quiero que lo hagas. ¿No te das cuenta de que tu padre está enfermo de preocupación? —¿Cómo lo sabes? —¿Por qué me llamó ayer desde Brasil? —¿Por qué iba a llamarte a ti? —Piénsalo. Me pidió que viniera a verte. Que averiguara cuál era el problema. Porque tus cartas han sido tan vagas. Tus llamadas tan poco frecuentes. Desde luego no tengo ganas de explicarle el por qué. —¿Así que todavía no lo sabe? —Parece ser que no. A no ser que sea muy buen actor. Su principal preocupación parecía ser que no entendía por qué habías decidido dejar la universidad para convertirte en niñera. —Pero él sabe todo eso. Le escribí y le dije que vivir en Inglaterra era bueno para mí profesionalmente. Le he escrito todas las semanas. —Eso me dijo. Pero desgraciadamente, las cartas recibidas desde el extranjero se leen y se releen para encontrar significados ocultos. Tu padre sospechaba que no eras feliz. Aunque no podía decir por qué. Me pidió que viniera a ver si todo estaba bien. Y aquí estoy. —No tenías que haberte molestado. —No. Tienes razón. No tenía que haberlo hecho. En su boca se reflejó el destén y se puso a mirar la insulsa habitación. Con las paredes sin decorar, las filas de películas de video donde debería haber libros, amontonados en la gruesa alfombra color crema, habían envoltorios de chocolatinas. —Vaya, vaya, vaya. Desde luego has escogido un escondite con clase, Isabela. —Me gustan los chicos. Me he encariñado con ellos. —¿Te refieres a los dos gamberros en monopatín, a los que casi atropello con el coche? Isabela palideció. —Pero si no pueden jugar con ellos en la carretera. —¡Oh, cielos! ¡Ellos lo saben! Paulo entrecerró los ojos al mirar su cara pálida, que no pegaba con su cuerpo hinchado y sintió como se le disparaba la adrenalina. Había experimentado un fuerte sentido de la injusticia una vez en su vida, cuando murió su mujer, y el sentimiento que lo envolvía ahora se parecía mucho, y esa vez podía hacer algo. —Respóndeme una pregunta. —No te diré el nombre del padre del bebé, si eso es lo que quieres saber. —No es eso. ¿Hay algo especial que te ate a esta casa? ¿A esta zona en particular? —No, la verdad es que no. Solo los gemelos. Eso le dijo más de lo que ella probablemente pretendía, que el padre del bebé no vivía en la zona. —Entonces sube y recoge tus cosas, y nos vamos. —¿Ir a dónde? —A cualquier sitio, con tal de que sea fuera de aquí. —No puedo marcharme. —Claro que puedes. —Pero los chicos me necesitan. —Quizás sí, pero tu bebé te necesita más, y en este momento parece que vendrá bien una buena comida y dormir a pierna suelta. Así que ve por tus cosas. —No voy a ir a ninguna parte. Paulo sonrió lamentándolo. Había esperado no tener que llegar a eso, pero podía ser tan implacable como el que más cuando creía en algo. —Me temo que sí. —De repente Isabela se preguntó por qué toleraba esa breve y seca orden. —No me puedes obligar, Paulo. —Estoy de acuerdo en que no sería acertado el ser visto llevando en brazos a una mujer embarazada a mi coche, aunque estoy dispuesto a hacerlo si hace falta. Puedes resistirte todo lo que quieras, Isabela. —Pero espero que no ocurra, porque pase lo que pase, yo ganaré, siempre lo hago. —¿Y si me niego? Él no podía responder a esta pregunta, pero quizá era la única forma de hacerla entender que iba en serio. —Podría amenazarte con decirle a tu padre la verdad del por qué te marchaste de Brasil, pero la verdad podría desencadenar todo tipo de repercusiones con las que quizá no quieras enfrentarte todavía. —¿Me equivoco? —Tú no harías eso. —Por supuesto que sí. Puedes estar segura. —¡Bastardo! —¡Sisio! —Por favor, no utilices esa palabra en modo de insulto. Es totalmente inapropiada, dado tu estado actual. —A no ser que exista una boda secreta para añadir a tu lista de secretos. —¿No? —Entonces, querida Isabela, eso no te deja más opción que venirte conmigo. —No puedo marcharme sin avisar. ¿Qué van a hacer los niños? —Tienen a su madre, ¿no? —Así que por una vez tendrá que hacerse cargo de ellos. —¿Trabaja? —No fuera de la casa. Contestó automáticamente, como le había enseñado la dueña de la casa. De hecho, la señora Starford había convertido el ocio en su principal ocupación. Se iba de compras, tomaba café y comía con las amigas. Y a veces se pasaba el día entero en la cama, llamando por teléfono a las amigas. —¡Corre arriba! Isabela se giró hacia él, moviendo su abultado cuerpo torpemente, al tiempo de que la emoción de haber cargado con su secreto durante tanto tiempo pasaba factura. Contuvo las lágrimas que asumaban a sus ojos. —No puedo ir corriendo a ningún sitio. Él resistió el deseo de tomarla en sus brazos y darle el consuelo que necesitaba. No era ni el lugar ni el momento. —Ya sé que no puedes. Por eso te ofrezco mi ayuda. Si tú vas a hacer las maletas, yo me ocupo de la señora Stanford. —¿No debería decírselo yo? ¿Se va a enfadar? —Deja que se enfade conmigo. Vamos, querida, sube ya. —Oír aquel apelativo cariñoso en portugués, eso que se le encogiera el corazón. No tenía demasiadas cosas que recoger, solo algunas prendas apropiadas para este frío clima. Y para la nueva forma de su cuerpo. Jerseys grandes, dos vestidos y dos pares de pantalones con enormes cinturillas elásticas. Al pie de las escaleras la esperaba un grupo del que sobresalía Paulo, con el pelo negro como el ébano. A su lado estaba Rosemary Starford, cuya furia casi se podía palpar mientras intentaba controlar a los niños. Charlie y Richie se movían inquietos por la inesperada excitación de lo que iba a ocurrir, y al mismo tiempo con la inseguridad reflejada en sus ojos, como si presintiesen los cambios que iba a sufrir sus vidas. Isabella llegó abajo y Paulo agarró su maleta. Voy a llevar esto al coche. Quiso pedirle que no la dejara, pero hubiera sido una debilidad y una cobardía por su parte. Así que se volvió hacia Rosemary Starford y reposó mentalmente las veces que la había ayudado. Las ocasiones en que sin previo aviso, la dueña de la casa había dejado a los niños a su cuidado, sin que ella se quejara nunca, ni una sola vez. Siento marcharme tan repentinamente. Por favor, ahórrame tus mentiras. No son mentiras. No puedo seguir así, de verdad. Estoy muy cansada. Ah, ¿no son mentiras? ¿Y qué son las verdades anteriores? Como el asegurarme de que el padre de tu hijo no iba a aparecer para trastornar la buena marcha de la casa. Isabella iba a explicarle que Paulo no era el padre del bebé, pero ¿de qué serviría? ¿Qué podía decir? Los niños estaban allí de pie, con los ojos bien abiertos y escuchando cada palabra. E intentar que dos niños de siete años entendieran aquella extraña situación iba más allá de lo que sus fuerzas le permitían en aquellos momentos. Removió el pelo de Richie con la mano temblorosa. Era con el que se había encariñado más de los dos niños, y no quería hacerle daño. Les escribiré. ¡Quítale las manos de encima y no seas estúpida! Masculló a la señora Starford. ¿Qué podrías contarle a un niño de siete años? ¿Cosas sobre el nacimiento? ¿O sobre la concepción? Isabella tembló preguntándose cómo la señora Starford podría hablar así delante de sus hijos. Es hora de marcharnos, Isabella. Isabella se agachó y dio un rápido abrazo a los niños. Richie estaba llorando y ella tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para no echarse también a llorar. Besó a las dos rubias cabezas. ¡Les escribiré! Volvió a decir en un susurro, al tiempo de que Paulo la agarraba del brazo como a una inválida, y la conducía al coche. Capítulo 3 En cuanto se hubo cerrado la puerta de la casa tras ellos, Paulo retiró el brazo y ella echó de menos su calor y su apoyo. El coche está un poco más arriba. Paulo había aparcado el coche allí a propósito, ya que al llegar a la casa no sabía lo que iba a encontrarse, o a quién. Ni si ella lo acompañaría por propia voluntad. Tampoco tenía decidido entonces lo que habría hecho si Isabella se hubiera negado a ir con él. Pero sí había sabido que no se marcharía sin ella. Isabella caminaba a su lado, notando que él había aminorado el paso para adaptarse al suyo. Últimamente se quedaba sin aliento fácilmente. ¿A dónde me llevas? Llevar implica el uso de la fuerza. Yo creo que vienes por propia voluntad. ¿Y qué mujer no lo haría? Pensó ella con otra punzada de dolor. ¿A dónde? Un avión pasó por encima de ellos y él levantó la cabeza un momento para mirarlo. Por ahora tendrás que venir a casa conmigo. Piénsalo antes de decir nada, Bella. Es lo más sensato. ¿Acaso no había sido esa su primera elección? ¿No era lo que quería antes de verlo medio desnudo en su casa, antes de que su corazón se helara al ver a aquella bonita mujer y antes de sentir que no podía enfrentarse a él con su terrible secreto? ¿Y bien? Isabella asintió preguntándose qué diría Judy esa vez. Supongo que sí. En cuanto a lo que haya que hacer después, tienes varias opciones. No voy a volver a Brasil. Y tú no me puedes obligar. Pablo no contestó. Aquí está mi coche. Un deportivo azul oscuro estaba aparcado cerca de la curva. Isabella reparó en la poca altura del coche. ¿Qué pasa? Isabella puso sus manos a cada lado del vientre. ¡Mira! Estoy mirando. Estoy muy abultada. Él abrió la puerta. ¿Crees que no vas a caber? No mires, no será agradable. Ella se inclinó para entrar en el coche. Pablo miró hacia la casa de la que acababan de salir. Los niños los miraban muy serios desde la ventana del piso superior. Eddie había sido solo un bebé cuando su madre murió prematura, y trágicamente en un atropello con fuga que había causado revuelo en todo el país. La persona que había matado a Elizabeth seguía en libertad. Durante aquellos solitarios e inseguros días, Paulo había considerado vital que Eddie conociera sus raíces suramericanas, y para ello había contado con el completo apoyo del padre de Isabella. Por todo ello, Paulo se sentía obligado a informar a Luis Fernández de lo que le pasaba a su hija. Pero, ¿y si ella esperaba que guardara su secreto? ¿Durante cuánto tiempo? Esperó que él hubiera alejado de la curva antes de volver la cabeza en dirección a la casa. ¿A cuánto tiempo pensabas quedarte allí? No lo sé. Dejar pasar los días. La señora Starford me dijo que podría seguir con mis ocupaciones cuando tuviese el bebé. Sí, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta que el bebé tuviera seis meses? ¿Un año? ¿Habrías vuelto entonces a Brasil con un nieto que enseñarle a tu padre? ¿O pensabas ocultárselo para siempre? Ya te lo he dicho. De verdad que no lo sé. Y no porque no lo haya pensado, créeme, lo he estado pensando tanto que a veces la cabeza me daba vueltas como si fuera a estallar. ¿No se había sentido él exactamente igual tras la muerte de Elizabeth cuando el mundo perdió el sentido? Y cuanto más lo pensabas, más confusa te sentías. Así que seguía sin poder tomar una decisión, ¿verdad? Su comprensión la desarmó y la comodidad y la suave marcha del coche la relajaron. ¿Qué decisión puedo tomar? Sea la que sea, haré daño a alguien. ¿Paulo pensó que había perdido toda su voluptuosidad? No has comido bien. No me queda mucho sitio para la comida. ¿Has cenado? No, admitió. Había permanecido en su habitación demasiado cansada para bajar a la cocina y buscar algo mínimamente alimenticio en la despensa llena de comida basura de los Starford. Tu bebé necesita alimento. Y por lo tanto tú también. Te voy a llevar a cenar. Sintió náuseas. Oh, no puedo pensar en comida ahora. Han ocurrido demasiadas cosas. Seguro que lo entiendes. Puedes intentarlo por mí. Entrelazó las manos en su regazo. Supongo que no me dejarás en paz hasta que diga que sí. Claro. Consuélate pensando que hago esto por tu bien. Qué amable eres. Él oyó el sarcasmo. Qué cosa tan rara. Le hizo sonreír. Al menos su sentido del humor no había desaparecido del todo. Soy más práctico que amable. Tenemos que hablar y tú tienes que decidir tu futuro. Y no podemos hacerlo en privado en mi casa. ¿Por Eduardo? Eso es. Se preguntaba cómo iba a explicar el embarazo de Isabela a un niño que la idolatraba. Querrás saber por qué estás aquí. Y no podemos darle una respuesta si ni siquiera nosotros la conocemos. Además, puede que le resulte sorprendente verte así embarazada. Ella se acordó entonces de la bella mujer rubia que abrió la puerta de la casa de Paulo cuando hablaba con él en el día de su primera y única visita. ¿Y qué pasa con Judy? ¿No le importará que aparezca en tu casa? No lo creo. Hubo una extraña pausa. Ella se volvió para mirarlo. Nuestra relación ha terminado. Ah. Isabela no estaba preparada para aquel repentino sentimiento de alivio, pero intentó que no se notara en su voz. ¿Qué ha pasado? Paulo apretó los labios para evitar contestarle que no era asunto suyo. Pero sí lo era. Sin saberlo, Isabela había despertado sus dudas respecto a Judy y finalmente había llegado a la ruptura. Hasta entonces, pensaba que una relación requeriría simplemente unos gustos comunes y una sexualidad mutuamente satisfactoria. Pero la visita de Isabela le había hecho consciente de que no había chispa entre Judy y él, y algo que hasta aquel momento pensaba que iba bien le pareció de repente una increíble pérdida de tiempo. Nos fuimos alejando. ¿Pero seguían siendo amigos? Supongo que sí. Contestó con resignación, porque eso era lo que Judy había querido. Se había conformado con su amistad en cuanto se dio cuenta de que por parte de él no había marcha atrás. Pero en lo más profundo, Paulo sabía que nunca podrían ser verdaderos amigos, pues ella aún lo deseaba demasiado. No deberíamos estar hablando sobre mi vida amorosa, Isabela. Pues yo no quiero hablar de la mía. ¿Significa eso que no me vas a decir quién es el padre del bebé? Eso es. ¿Lo conozco? ¿Qué te hace pensar que te lo diría aunque lo conocieras? ¿Y si te obligara a decírmelo? No puedes hacerlo. ¿Qué te apuestas? Yo nunca apuesto. No puedo creerte. Eres la viva prueba de que hiciste una apuesta. Y perdiste, pensó aunque no lo dijo. El coche se detuvo en un semáforo y él se volvió para verla mejor. Isabela se olvidó del bebé. Se olvidó de todo. En la penumbra solo veía sus ojos, oscuros y penetrantes y provocativos, como el chocolate. Y ella se había vuelto loca en los últimos ocho meses precisamente por el chocolate. ¡Oh, Paulo! Pero él había puesto de nuevo su atención en la carretera. Ya hemos llegado. Isabela suspiró aliviada al tiempo que él detenía el coche a la altura de un restaurante italiano. Solo Dios sabía lo que había estado a punto de decirle cuando susurró su nombre. El restaurante era pequeño y estaba iluminado con velas. Y estaba casi lleno. Pero Paulo pidió una mesa en un rincón apartado y se la dieron. Ojió el menú. Cuando levantó la vista de nuevo, lo encontró mirándola fijamente. ¿Sabes qué ya vas a pedir? Ella negó con la cabeza. ¿Por qué no pruebas la lasaña de espinacas? Muchas vitaminas para fortalecerte. Y tú, querida, desde luego lo necesitas. Asintió obedientemente. De acuerdo. No estaba acostumbrado a tanta pasividad por parte de Isabela. Y pensó que el cansancio se reflejaba en su cara mientras se acercaba el camarero. Tómate un zumo de tomate. ¿Te gusta, verdad? Sí, gracias. Bueno, tenemos, o mejor dicho, tienes que tomar unas cuantas decisiones. No me voy a casa. No, ya lo dijiste. De todas formas, tu objeción es un formalismo. Pues ninguna compañía aérea te permitiría volar en un estado tan avanzado de embarazo. Así que estás de ¿cuántas semanas? Treinta y siete. Solo faltan tres semanas. ¿Cuándo lo concebiste? No tengo por qué contestarte. No, claro que no. Pero en cualquier caso, lo puedo calcular yo mismo. No, eso nos sitúa más o menos en carnaval. Paulo, ¿es necesario? Él la ignoró. Lo que significa que te quedaste embarazada justo después de que yo me marchara. Ella pensó que no tenía ningún sentido negarlo. Sí. O quizá fue durante mi visita. No, se apresuró decir ella. Él frunció el ceño, sin importarle que el camarero estuviera sirviéndolos. Entonces, ¿quién es? No recuerdo haberte visto con nadie. Ningún amante ardiente por ninguna parte. Ni recuerdo que salieras corriendo cada dos por tres para enamorarte de alguien. Había sido todo lo contrario. Ella había estado a su lado la mayor parte del tiempo. Su padre incluso había bromeado sobre ello. ¿Se ha convertido en tu sombra, Paulo? El anciano se había reído e Isabela lo había amenazado en broma con darle un puñetazo en el estómago mientras Paulo miraba el movimiento lujurioso de sus pechos, con ojos hambrientos y corazón culpable. Estaba seguro de que, si su anfitrión hubiera sabido lo que pasaba por su mente, lo habría echado del rancho en aquel mismo instante. ¿A quién es? Isabela empezó a comer la pasta mecánicamente. Hizo un esfuerzo para mirarlo a los ojos. ¿El que me quede contigo está condicionado a que te diga quién es el padre del niño? No necesito saber su nombre. Desde luego no voy a intentar sonsacártelo. Pero como parezca exigiendo verte... No lo hará. No ocurrirá. Te doy mi palabra, Paulo. Pareces muy segura. ¿Quiere eso decir que la aventura ha terminado definitivamente? ¿La aventura? Si él supiera. Sí. Isabela tragó saliva. Le debía la verdad. O al menos toda la verdad que fuera capaz de decirle sin parecer la mayor idiota sobre la faz de la tierra. Se acabó. Realmente nunca llegó a empezar. Sus ojos brillaban al mirar al hombre al que había idolatrado desde que podía recordar. Pero no puedo quedarme contigo ni un solo minuto si me desprecias por lo que he hecho, Paulo. ¿Despreciarte? La miró y sintió una oleada de furia. Menuda forma de tener al primer bebé. Pensó con acritud. No debería ser así para ninguna mujer, pero especialmente para Isabela. ¿Por qué iba a despreciarte? ¿Por qué crees? Porque voy a tener un bebé. Porque voy a ser una madre soltera. He defraudado a mi padre. Y a mí misma. Él se inclinó hacia ella por encima de la mesa. De forma que la llama de vela se reflejó en sus ojos negros. Escúchame, Isabela, y deja de martirizarte. No vivimos en la Edad Media. Vas a criar a un hijo sola. ¿Y qué? Un tercio de la población de Inglaterra está divorciada. Y hay montones de niños víctimas de matrimonios rotos. Por lo menos tu hijo no tendrá que presenciar el deterioro de una relación. Pero yo no quería tener un bebé de esa forma. Sé que no. No hay un hotel, Merton. ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes? Su boca se torció con una extraña sonrisa. ¿Tú qué crees? Fui a buscarte. ¿Lo hiciste? Claro. Después de que ella se marchara de su casa tan bruscamente, él había ido al teatro con Judy. Estuvo aburrido y distraído durante la obra, viéndose obligado después a soportar las indiscretas preguntas de Judy, que se había empeñado en averiguar todo sobre Isabela. El exceso de vino había hecho llorar a Judy, que lo acusó de ocultar algo sobre su relación con la chica brasileña. Había hecho acusaciones sobre Isabela, que lo habían horrorizado tanto como lo había excitado. La había llevado a su casa y se había resistido a todos sus intentos de seducirlo. Después había llamado a información telefónica para pedir el número del Hotel Merton. Así descubrió que no existía tal sitio. Pensó que Isabela no quería que la encontrara, lo que lo sorprendió porque las mujeres normalmente le facilitaban que las localizara. Pero estaba en su derecho. Pensó contrariado. Y ahora sabía por qué. ¿Por qué viniste a verme ese día, Bella? ¿Para pedirme ayuda? Yo… sí. Esa fue la razón. Pero algo te hizo cambiar de opinión. Me pregunto… ¿Qué? ¿Por qué te fuiste sin decírmelo? No lo pude soportar. Cuando llegó el momento, fui incapaz de decírtelo. ¿Eso es todo? Volvió a dudar, pero no podía admitir que se sentía humillada por Judy y por el simple hecho de que él tuviera novia. Eso es todo, Paulo. ¿Qué es lo que he hecho? Ya no puedes hacer nada. Has tenido mala suerte, eso es todo. No digas eso, por favor. Estamos hablando de un bebé, no de mala suerte. No quería decir eso. Te arriesgaste y has pagado un precio muy alto. Es que nadie te ha hablado nunca de métodos anticonceptivos. Pero se dio cuenta de que sus palabras la hacían imaginar cosas que no quería. Isabela en la intimidad con otro hombre, su oscura melena extendida en la almohada de un extraño como un abanico, y un sabor agrio le llenó la boca. Puso la servilleta sobre la mesa y la miró desafiante. Espero que al menos mereciera la pena, querida. ¿Merecer la pena? Isabela miró su plato fijamente, pero las lágrimas empañaban sus ojos. Si él supiera. Capítulo 4 Daban las nueve cuando Paulo aparcaba en la tranquila y arbolada calle. Era una noche fría y clara. ¿Estará durmiendo, Eduardo? Desde luego estás desfasada. Sofre la hora de irse a dormir los niños. Estará jugando en el ordenador, supongo. Abrió la puerta y la dejó pasar, dejando la bolsa de Isabela en el pasillo de la entrada. Hola. Se oía un ruido de los platos que alguien recogía. Luego apareció una mujer de unos cincuenta años, secándose las manos en los pantalones. ¡Oh, vaya! Isabela, esta es Jesse Taylor, mucho más que una ama de llaves. ¿Cómo te describirías a ti misma, Jesse? Sí. ¡Oh, como tu fiel esclava! ¡Cómo si no! Encantada de conocerte, Isabela. Tu padre es el dueño de ese increíble rancho, ¿no? Ese mismo. ¿No echas de menos, Brasil? Solo en invierno. Isabela se quedará con nosotros por el momento, Jess. Bien. En el cuarto de invitados, ¿verdad? Paulo frunció el ceño. Pensaba Jesse que había traído a casa a una mujer en avanzado estado de gestación para pasar las noches de sexo desenfrenado. Vio las ruborizadas mejillas de Isabela y se dio cuenta de que ella había pensado lo mismo. Por supuesto que sí. ¿En la habitación de invitados está la cama preparada? No, pero la puedo preparar ahora antes de irme. Por favor, no se moleste. No soy una inválida. Puedo hacerlo yo. ¿De verdad? ¡Cielo santo! No lo permito. Pareces muerta. ¿Por qué no te sientas, querida? Isabela dudó. Vamos, siéntate. Ponte cómoda. Estaba demasiado cansada como para discutir con él, con lo fácil y placentero que resultaba que Paulo tomara las decisiones. Se tumbó en uno de los dos sofás que había en la habitación y con cuidado se quitó los zapatos. Tenía los pies hinchados. Levantó la vista y vio como él la observaba, con la frente surcada por la preocupación. Isabela sonrió levemente. Me dijiste que me pusiera cómoda. Sí, lo hice. Supongo que esperaba que discutieras. No tenía ni idea de que fueras tan cabezota. Y yo no tenía ni idea de que fueras tan dominante. ¿Ah, no? Quédate aquí. Voy a darle las buenas noches a Eddie. Encontró su hijo tapado con el edredón y con los ojos hinchados por el sueño. ¡Hola, papá! Hola, hijo. ¿Leíste mi nota? Eddie se restregó un ojo y bostezó otra vez. ¿Qué tal estás, bella? Cansada. Se va a quedar con nosotros. La cara del niño se iluminó. ¿Sí? ¡Qué bien! ¡Cuánto tiempo! Aún no lo sé. Pero, ¿va a tener un bebé? ¿Sí? ¿Cuándo? Pronto. Muy pronto. ¿Y se quedará a vivir con nosotros el bebé también, papá? Lo dudo. Probablemente vuelvan a casa. A Brasil. Cuando tenga el bebé. Ah, llamó Judy. ¿Sí? Paulo frunció el ceño. Siempre había sido muy sincero con las mujeres. Desde el principio les decía que no buscaba amor, ni una pareja para toda la vida, o una madre para su hijo. Judy le había asegurado que aceptaba esa situación, aunque el tiempo había demostrado todo lo contrario, y su comportamiento hacia Isabela había confirmado sus sospechas. Pero Judy era persistente y él demasiado educado como para no contestar sus llamadas telefónicas. ¿Qué quería? Lo de siempre. Quería saber dónde estabas. Se quedó callada cuando le dije que habías ido a visitar a Bella. ¿Ah, sí? Papá, ¿tengo que ir al colegio mañana? Claro que sí. Estás a mitad de curso. Sí, ya lo sé, pero... Pero quiero ver a Bella. La última vez se fue corriendo. Esta vez no se va a ir a ninguna parte. Quizá no vayas a clase. Pero recuerda que solo he dicho quizá. ¿Quieres que termine de leerte esto? Sí, por favor. ¿Dónde nos habíamos quedado? En la parte donde convierte a su padre en sapo por error. ¿No será eso lo que querías tú? Antes de acabar la segunda página, Eddie ya se había dormido. Paulo apagó la luz y salió de puntillas de la habitación, encontrando a Isabela tal y como la había dejado, tumbada en el sofá. Tenía las manos entrelazadas sobre el hinchado vientre y la expresión serena. La habitación de invitados está lista. Gracias. Jesse había trabajado para él desde que Elizabeth murió. A veces pensaba que la había enviado a Los Ángeles y no a una agencia de empleo. Paulo estaba allí. Sabía que esperaba alguna explicación y que se la debía, pero no quería hablar sobre Isabela mientras ella dormía. Tomó un sorbo de whisky y dirigió sus preocupados ojos hacia Jesse. Me marcho. Hay una ensalada en el frigorífico, por si tienes hambre. Comemos camino a casa. ¿Tomas algo? Jesse negó con la cabeza. No, gracias. Tengo una cita. ¿Una cita? No te sorprendas tanto. Ya sé que tengo 40 y muchos, pero ¿todavía soy capaz de tener una relación? Se le ocurrió que realmente Jesse podría enamorarse. Incluso dejarlo, y por extraño que pareciera, la idea le asustó menos de lo que le habría imaginado. ¿Va en serio? Por ahora no, pero quizá dentro de poco. Vaya, yo pensando que estabas enamorada de tu trabajo. En tus sueños. Escucha, Jesse. Estoy escuchando. Sobre Isabela... No me tienes que contar nada, y yo no te preguntaré nada. Bueno, quizá una sola cosa, aunque probablemente ya te la imaginas. ¿El qué? ¿Eres el padre? Jesse, eso es tan ofensivo. Resulta casi gracioso. ¿Hablas en serio? ¿Piensas que me iba a presentar con una mujer embarazada de un hijo mío? ¿Que he estado manteniendo una relación con Judy mientras estaba con otra mujer embarazada? No, claro que no. Dicho sí parece una locura, pero ¿qué crees que va a pensar todo el mundo? ¿Por qué iban a pensar eso? Solo tiene 20 años. ¿Y tú solo 30? ¿No es una diferencia abismal? Además, la conozco desde que era una niña. Pues desde luego ya no lo es. Cuando Jesse se fue, Paulo volvió al salón para mirar de nuevo a la mujer que estaba durmiendo en el sofá, hipnotizado por el suave movimiento de su respiración. Jesse tenía razón. Isabela no era ninguna niña. Abrumado por un sentimiento de profunda compasión, se inclinó sobre ella y le puso una mano en el hombro, agitándola suavemente. ¿Isabela? No respondió. Pablo murmuró algo incomprensible y se acomodó en el sofá. El movimiento hizo que la tela de su vestido, premamá, se ajustara a sus caderas. Isabela estaba preciosa. Paulo tragó saliva mientras su cuerpo luchaba contra su conciencia. En aquel estado entre el sueño y la vigilia, Isabela le pareció perfectamente normal y el rostro de Paulo estaba tan cerca del suyo, como si la fuera a besar. Era el sueño de su vida hecho realidad. Extendió los brazos hacia él en un gesto inconsciente. Oh, Paulo. Paulo, ¿qué pasa? Él se dijo que lo único que había ocurrido era que ella había provocado su instinto de protección. Nada más. La naturaleza era sabia. Hacía parecer bellas a las mujeres embarazadas para que los hombres quisieran protegerlas. Es hora de acostarse. Y desde luego, lo necesitas. Si quieres, te llevo en brazos. Oh, no. Por Dios. Puedo andar. Soy demasiado pesada para eso. Seguro eres tan ligera como un pájaro. ¿Quieres que te lo demuestre? No. Él la ayudó a ponerse de pie y puso la mano en su cintura para sujetarla, igual que hiciera con Elizabeth. Solo que Elizabeth era casi tan alta como él, mientras que Isabela parecía muy pequeña a su lado. Vamos. Apóyate en mí. Demasiado soñolienta para rechazarlo le permitió guiarla a una habitación del piso de arriba, en la que había una cama grande cubierta por un edredón. Desvístete. Ella se dejó caer sobre el colchón y cerró los ojos. Isabela, desvístete o tendré que hacerlo yo por ti. Sus ojos se abrieron de par en par. No era un sueño. Paulo estaba allí mismo y amenazaba con desvestirla. Ya puedo yo. De veras. La miró sin creerla hasta que se desabrochó y se quitó el reloj de oro de la muñeca. Buenas noches. Buenas noches, Paulo. Él dejó la puerta entornada para que, si se despertara, entrara la luz del pasillo y no se asustara en la oscuridad. Estaba nervioso, demasiado nervioso para leer el periódico o para atender el montón de trabajo que tenía en el estudio. Se tomó un café, se duchó y se metió desnudo a la cama. Sentía las sábanas frescas como seda contra su piel desnuda mientras pensaba en la mujer que dormía en la habitación contigua. Se preguntaba quién la habría dejado embarazada y cómo podía convencerla de que volviese a su país. Aparentemente, la única opción racional que tenía. Miraba fijamente la oscuridad, preguntándose por qué ella le inquietaba tanto. Le era imposible conciliar el sueño, así que decidió trabajar un rato. Se puso unos vaqueros y una camiseta negra y de camino al piso de abajo se paró un momento para ver a Isabela. Estaba de lado, encogida de cara a la puerta. Desde ese ángulo, la curva de su vientre apenas se notaba. Con la luz del pasillo bañando los contornos de su cara y sus labios ligeramente entreabiertos, era fácil olvidarse de por qué ella estaba allí y muy fácil imaginar que estaba en una cama, en la cama de su casa, por alguna razón totalmente distinta. Paulo se dio la vuelta y bajó. Rápidamente redujo la pila de trabajo a unas pocas hojas que su secretaria podía despachar al día siguiente. Miró su reloj y bostezó. Debería irse a la cama, pero encendió el ordenador y empezó a jugar al solitario. Debió quedarse dormido porque no oyó cómo se abría y se cerraba la puerta de la entrada y tampoco oyó los suaves pasos que se dirigían hacia su estudio. De hecho, la primera señal que percibió fue una agitada respiración al otro lado de la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par y sus sentidos se pusieron completamente alerta al darse cuenta de que estaba excitado. Deseó que esa excitación desapareciera. Bella, ¿eres tú? Siento decepcionarte. ¿Sólo soy yo? Se incorporó al tiempo que una figura alta y esbelta entraba en la habitación. Ella miró desconcertado. ¿Judy? Sí, Judy. ¿Pensabas que era tu brasileñita aguafiestas? Paulo extendió el brazo para encender la luz mientras miraba a la mujer que, sin haber sido invitada, se encontraba ante él. Hola, Judy. No te esperaba. Eso ya lo has demostrado. No sabía que aún tenías una llave. Eso es lo que hace la vida interesante, ¿no, Paulo? Judy, no quiero una escena. Ah, ya lo sé. Por tu saludo es obvio lo que quieres. Ah, ¿qué quieres decir? Esa mujer está aquí. Sí, ¿verdad? ¿Quieres decir Isabela? Judy hizo una mueca ignorando el aviso que había en el tono de voz de Paulo. Ya sabes que sí. Pensabas que era ella cuando he entrado, ¿no? Pues siento mucho defraudarte. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? Paulo no reaccionó. No creo que sea un buen momento para esta conversación. Aparte de que no es asunto tuyo. Por un momento, la cara de Judy pareció casi fea al entrecruzarse en ella distintas emociones. Ella es la razón de la que me dejaras, ¿no? No volviste a ser el mismo desde que ella vino a verte. Lo vi en tus ojos aquel día. Realmente la deseas, ¿verdad, Paulo? De una forma en la que nunca me deseaste a mí. Paulo se dio cuenta de que Judy no tenía ni idea de que Isabela estaba embarazada y no pensaba decírselo. Continuó como si ella no hubiera dicho nada. La verdad es que estoy muy cansado, así que no te importa. ¿Qué tiene ella que no tenga yo, Paulo? Dime solo eso. Vete a casa. Vete a casa ahora antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? ¿Para resistirte a lo que deseas? A lo mejor no quiero que te resistas. Quizá yo lo deseo tanto como tú. Se dirigió hacia la mesa. El fuerte olor de su perfume invadió los sentidos de Paulo, paralizándolo. Vamos, Paulo. Por los viejos tiempos. Él negó con la cabeza, sintiendo una sensación de rechazo ascender por su columna. No. ¿No? Ella se echó el pelo hacia atrás. ¿Seguro? Paulo pensó que la situación era increíble. Una rubia preciosa suplicándole que le hiciera el amor. Era la fantasía de la mayoría de los hombres. Y sin embargo, allí estaba él. Preocupado porque la visitante podía despertar a la mujer embarazada que dormía en el piso de arriba. Seguro. Baja la voz. Creo que será mejor que te marches ahora. ¿Y si me quedo y... ¿Y hago esto? Ella acercó la mano con rapidez. Ella acercó la mano con rapidez y él supo inmediatamente dónde pretendía tocarlo. No quiero que lo hagas. No quiero que lo hagas. Nunca más, ¿entiendes? Ella lo miró fijamente a los ojos, como una mujer que jamás había sufrido el rechazo de un hombre, y retiró su mano de golpe. ¿Por qué no? Supongo que lo que quieres hacer con Bella es eso, ¿no? No tuvo necesidad de decirle que se marchara. Su mirada debió de ser suficiente. Oyó cómo se iba corriendo por el pasillo y daba tal portazo al salir que resonó por toda la casa. Esperó hasta que la respuesta automática de su cuerpo se apagó por completo, y notó un mal sabor en la boca. Apagó el ordenador y fue a beber algo. Descalzo y en silencio fue a la cocina, donde se tomó un vaso de agua mientras miraba por la ventana el cielo oscuro de la noche. Estaba pensando volver a la cama, pero vio a Isabela de pie en la puerta, mirándolo en silencio. ¿Y te he despertado? Obviamente sí. Oy ruido, sí, un portazo. ¿Y te asustaste? Solo hasta que me di cuenta de dónde estaba. De todas formas, me habría despertado antes o después, por la indigestión. Es normal cuando estás embarazada. ¿Te apetece un vaso de leche? Sí, por favor. Pues siéntate, que yo te lo traigo. Isabela acercó una silla y se sentó. Paulo le estaba preparando el vaso de leche, y ella lo observaba. ¿Quién habría pensado que una mujer en un estado tan avanzado de gestación pudiera ser tan sexy? Se preguntaba él. Su mujer había estado enferma durante gran parte del embarazo. Los médicos le habían dicho que era delicada, como una pieza de porcelana china a la que no se atrevía a tocar por si se rompía. Pero Isabela parecía menos delicada, algo que sí se podía tocar. Isabela sentía como él la miraba. Ella intentaba beberse la leche con indiferencia, pero resultaba difícil. ¿Tuvo Elizabeth un embarazo fácil? No, no le fue muy bien. Estuvo enferma durante los primeros cinco meses o más. Debes echarla de menos. Sí, al principio muchísimo. Pero hace ya tanto tiempo de eso, que a veces me parece como si le hubiera ocurrido a otra persona. Estuvimos juntos durante dos años y Lizzie lleva muerta diez. ¿Eduardo no hace preguntas? A veces. ¿Y no mantiene el contacto con la familia de su madre? Un poco. ¿Qué es esto, Isabela? ¿El juego de la verdad? ¿Es que quieres hacerme contar todos los hechos dolorosos de mi vida? Sin embargo, tú te niegas rotundamente a revelar el nombre del padre de tu hijo. Eso es distinto. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que lo sepas. Te lo dije, se ha terminado. Entonces, ¿a qué viene este interrogatorio? ¿Es que hay reglas diferentes para ti y para mí? Si pensara que sirve de algo decértelo, lo haría. ¿Pero no te fías de que no vaya a utilizar la información? No, no me fío. Eres inteligente, querida. Muy inteligente. Vio que una de sus trenzas, como una cuerda de seda, se deslizaba sobre su pecho, al levantar ella la cabeza para mirarlo a los ojos. Vete a la cama, Bella. Necesitas dormir y yo tengo que conservar la cordura. Isabela se detuvo en la puerta. Le había advertido de que no hiciese más preguntas, pero ella necesitaba saber ciertas cosas. Por ejemplo, si Paulo tenía la costumbre de recibir visitas a altas horas de la noche. ¿Hablabas con alguien? Tuve, tuve una visita inesperada. Ella ayudé. Pero me dijiste que habían terminado. Sí, hemos terminado. No volverá. Ah, ¿era en serio lo de ustedes? Supongo que sí, si ella tenía una llave de tu casa. Paulo frunció el ceño, tentado de evitar la pregunta, porque instintivamente sabía que la verdad le haría daño. Yo nunca voy en serio. Bella. Ella sintió una punzada en el corazón. No, claro. Bueno, es hora de que vuelva a la cama. Paulo vio reflejarse en su cara distintas emociones. Quizá el instinto de Judy había sido más certero de lo que él había supuesto. Buenas noches, Isabela. Capítulo 5 Un suave golpe en la puerta de su habitación despertó a Isabela, que bostezó al tomar el reloj de pulsera que había en la mesilla. Cielo santo, eran casi las diez. Se estiró bajo el edredón, sintiendo que había pasado la mejor noche de descanso desde que llegara a Inglaterra. Escuchó golpes en la puerta, que luego se hicieron más fuertes. Se incorporó en la cama y se pasó las manos por todas las despeinadas trenzas. Adelante. Una cabecita morena asomó por la puerta. Era Eduardo, y en su cara se reflejaban la cautela y la emoción. Hola, Eduardo. Pasa. Hola. ¿No deberías llamarte, Eddie? Así es como te llama Jessie, ¿no? ¿Lo prefieres? Solo en Inglaterra. Cuando estemos en Brasil, me puedes llamar por mi verdadero nombre. ¿Abro las cortinas? Ella notó su falta de seguridad, y su sonrisa se hizo más amplia. Sí, por favor. Siéntate aquí. ¿O quieres ir al colegio? ¿No llegas un poco tarde? Papá dijo que podía faltar para darte la bienvenida. ¿Es un honor para mí? Ven a sentarte. Por un momento dudó, y luego se acercó a donde estaba ella, mirando su abultado abdomen con disimulo. ¿Papá me ha dicho que vas a tener un bebé? Eso es. ¿Te duele? No, porque me iba a doler. Porque la piel se estira. Ella se rió, y esto hizo que el bebé se moviera en señal de queja. La verdad es que no había pensado en ello. Me duele cuando da patadas. A veces me da justamente. Se tocó las costillas, y en su rostro se dibujó el dolor. Por aquí, a lo mejor va a ser jugador de fútbol. ¿Y si es una niña? Entonces, ¿puede mirar? ¿O puede ser la estrella de un equipo de chicas? No, las chicas no saben jugar bien fútbol. Isabela se rió disfrutando de la comodidad de la cama y de la habitación, del sol de invierno que entraba por la ventana y hacía que la ropa de la cama brillara con destellos azules y blancos. ¿Papá dice que prefieres para desayunar café o té? ¿Tu padre preguntó eso? Dile que solo tomo café por las mañanas. ¿Y de Brasil? Bueno, pues entonces puedo leer la mente. Dijo Paulo apareciendo por la puerta con una bandeja en la que llevaba café con el olor más maravilloso del mundo. Miró hacia la cama donde ella estaba sentada, con unos mechones de pelo negro escapándose de sus trenzas. Eddie también estaba sentado al borde de la cama y Paulo se quedó sin respiración. Parecían una familia. ¿Puedo pasar? Claro. Papá, Bella dice que el bebé está dando patadas. Eso es lo que suelen hacer los bebés. ¿Y yo también lo hice? Pues claro. Tu madre solía decir que serías un gran jugador de fútbol cuando nacieras. Pero eso es lo que acabo de decirle a Isabela sobre su bebé. ¿Dijiste eso? Isabela deseaba haberse peinado un poco. Tomó la taza que él le ofrecía. Gracias. Él observó su cara, buscando muestras de cansancio, pero no las encontró. ¿Has dormido bien? Sí, al final sí. ¿A dónde vamos hoy, papá? Bueno, Isabela tiene que ir a ver a un médico. Ah, no lo necesito. Sí, lo necesitas. Pero ya fui a uno la semana pasada. Pero no en Londres. Tienes que conocer al médico que te asistirá en el parto. Un brasileño amigo mío, que además es uno de los mejores ginecólogos del país. Ya he hablado con él. Se volvió hacia Eddie con una sonrisa. Tráeles unas galletas a Isabela. Por favor, las mujeres embarazadas tienen que comer cuando se despiertan. Isabela dejó su taza al tiempo que el niño salía corriendo de la habitación. Y miró a Pablo fijamente. No soy tan provinciana como para necesitar que me asista a uno de mi país. No. Pero ¿por qué no hacerte la vida más fácil? Le puedes hablar en portugués. Ah, pero si soy bilingüe. La mirada de Pablo hablaba por sí sola. Ya sé que lo eres. Pero no estaré tranquilo hasta que alguien de confianza te haya visto. Ni que fuera un coche. Es asunto mío a que médico voy, Pablo, no tuyo. Ya, pero tú has hecho que sea asunto mío. No, eso lo hiciste tú solo. Mi padre simplemente te pidió que vieras cómo estaba. Tú fuiste el que se empeñó en traerme a tu casa. Pero tú accediste. Y me temo que eso te pone bajo mi control. Me siento responsable de tu salud física y mental. Y eso automáticamente me da ciertos derechos. ¿Derechos? ¿Qué tipo de derechos? Por ejemplo, asegurarme de que te cuidas. Cosa que no has estado haciendo. Isabela se preguntó si se estaba volviendo loca. Seguro que sí. Sus palabras parecían estar cargadas de insinuaciones. Dejó su taza vacía en la bandeja, diciéndose que no sabía nada sobre los hombres. Y aún menos sobre Paulo Dantas, el hombre al que llamaban gato. Hablemos sobre las cosas para el bebé. ¿Las cosas para el bebé? ¿Qué pasa con eso? Pues no tienes nada. ¿No es así? No tienes una cuna, ni cochecito. Ni siquiera tienes pañales. Además, los bebés necesitan juguetes y estímulos. No. Los bebés necesitan raíces y alas. Todo lo demás son extras. Muy idealista, Bella. Pero, ¿dónde se supone que duermen? Los bebés pueden dormir en un cajón si hace falta. ¿Ah, sí? Por supuesto que sí. Cuando la gente vivía en cavernas, no había cunas, ¿no? Cuando la gente vivía en cavernas, la palabra del hombre era ley, lo que me parece bien. Y como un hombre de la casa, sugiero que salgamos hoy a comprar todo lo que necesites. ¿Podemos ir a la tienda de juguetes, papá? Solo si Isabela no está demasiado cansada. Por curiosidad, ¿cómo te ibas a apañar en la otra casa? ¿Realmente pensabas meter al bebé en un cajón? Claro que no. La señora Starford dijo que podía usar las cosas viejas de los gemelos. Dijo que estaban en perfecto estado. Seguro que sí. Bueno, ¿por qué no te duchas y te vistes? Tienes una cita con el médico a mediodía. Desde luego está mostrando una faceta muy autoritaria de su personalidad, pensó Isabela mientras se duchaba en el lujoso cuarto de baño. Luego, más tarde, se sentó con dificultad delante del tocador. Tomó el cepillo y se preguntó si tendría la energía necesaria para secarse el pelo, mechón a mechón. Un movimiento en la puerta llamó su atención y vio a Paulo reflejarse en el espejo. Con una sensación de culpabilidad, se fijó en cómo los oscuros pantalones se ajustaban perfectamente a sus caderas y pensó que no debería estar pensando en sus piernas en aquellos momentos. ¿Te ayudó? ¿A secarme el pelo? A eso me refiero. Relájate. Tranquila. ¿Que me relaje? El suave movimiento del cepillo la arrullaba, llevándola a un maravilloso estado de paz y calma que resultaba irónico si se tenía en cuenta lo precario de la situación. Supuso que eso era lo que llamaban falsa seguridad y permitió que su mirada se encontrara de nuevo con el duro reflejo de color ébano. Hoy debería hablar con tu padre, Bella. Estará esperando mi llamada y también tú debes hablar con él. Hoy no. ¿Entonces cuándo? Mañana, cuando esté más tranquila. ¿Crees que un día cambiará mucho en las cosas? No lo sé, pero es que todavía no sé lo que voy a decir. ¿Si le dices la verdad? ¿O eso es algo que está fuera de tu alcance? Nunca le he mentido. No, en vez de eso, oíste, me temo que las cosas no son así, Bella. ¿Cómo que las cosas no son así? ¿Lo serán si lo digo yo? No sé si yo decido contárselo. No harías eso. ¿Ah, no? Créeme, ha de todo lo que sea necesario para asegurar el bienestar del bebé. ¿Y el tuyo? Aunque no fuera lo que yo quiero. Lo que tú quieres no importa. Tus necesidades son lo que importa. ¿Te has parado a pensar que las cosas podrían salir mal? ¿Cómo qué? Eres joven y estás sana, pero el embarazo tiene sus riesgos. Tu padre tiene que saberlo. No tienes por qué decirle quién es el padre, al menos por el momento. Ella estaba tensa. Primero vamos a ver qué dice el médico. Ella lo miró alarmada, dándose cuenta de que, dijese lo que dijese, él haría caso omiso si pensaba que estaba haciendo lo mejor para ella. El instinto le dijo que discutir con él sería una pérdida de tiempo. De acuerdo. Con cuidado, Paulo tomó su voluminosa melena y la ató con una cinta de color azafrán que hacía juego con el vestido. Me gusta que estés de acuerdo. Ella lo miró a los ojos a través del espejo. No lo digas con la boca pequeña. La consulta del médico se encontraba en un barrio residencial e Isabela se preguntó cuánto costaría, pero cuando intentó sacar el tema de dinero, él la silenció con un arrogante gesto en la mano. El médico insistió en hablarle en portugués durante el chequeo, a pesar de la afirmación de Isabela de que hablaba inglés perfectamente. Pero el portugués es tu lengua materna. ¿Quieres que Paulo se quede aquí? Isabela miró a Paulo horrorizada. No, no me quedaré. Isabela es muy tradicional, ¿verdad, querida? ¿Sabe la facilidad con la que se desmayan los hombres? Ella le dirigió una sonrisa gélida. El médico le hizo un chequeo muy completo. Escuchó el latir del corazón del bebé con una anticuada trompetilla y también con el equipo técnico más moderno que ella había visto jamás. Luego Isabela se vistió de nuevo y se sentó frente al médico. No se había dado cuenta de lo nerviosa que estaba. Todo está bien, pero podría estar mejor. No has descansado lo suficiente. Tu peso está un poco bajo. Debes cuidarte, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Paulo entró de nuevo en la consulta y el médico extendió una psicografía sobre la mesa. Mira qué bebé tan precioso tienes. Sonrió a los dos. Isabela tragó saliva al mirarlas. Se le hizo un nudo en la garganta y cuando levantó la vista vio a Paulo mirándola, su oscura mirada extrañamente luminosa. Un bebé precioso. Incluso la enfermera estaba parloteando. Quería saberlo todo. ¿De qué parte era de Brasil? ¿De Bahía? De Bahía. ¿Qué te contaba la enfermera? No gran cosa. Bien, ¿qué te contaba el médico a ti? Que entre los dos habíamos creado un maravilloso bebé. No dijo eso, ¿verdad? Sí, querida. Lo hizo. Supongo que era una suposición natural, dadas las circunstancias. ¿Y por qué no le explicaste que no eres el padre? ¿Y quién querías que le dijera que era el padre? Eso es decisión mía. Quizá ni siquiera tú misma lo sepas. Claro que sé quién es el padre. Pero él no sabe lo del bebé, ¿no? ¿Se lo has dicho, Isabela? No, no lo he hecho. ¿Por qué no? Ella había mantenido en secreto la identidad del padre del bebé porque en el momento en que dijera el nombre, a Paulo o a su padre ya se podía imaginar el final. De alguna forma encontrarían a Roberto y le exigirían que asumiera las responsabilidades con su hijo. Isabela tembló. Nunca. No tengo que contestar a eso. No, claro que no. Pero ¿no crees que él, como padre, tiene derecho a saberlo? No solo el derecho, sino la responsabilidad de participar en la crianza del niño. No, porque se acabó. No tiene sentido decírselo. Pero mientras hablaba, sintió como el sentimiento de culpa se apoderaba de ella como un nubarrón. Paulo giró la llave del coche con un gesto furioso. Se preguntaba por qué casi prefería que ella no supiera quién era el padre. Como si fuera menos doloroso imaginarla en una simple relación de una noche. ¿Amó a aquel hombre? ¿Lo querría todavía? Quizá la afirmación de Bella de que todo había acabado fuera una estrategia. Quizá estaba usando al bebé para volver a entrar en la vida de aquel hombre. Isabela lo miró de reojo y su corazón se hundió todavía más. ¿Paulo? No te tenía por una cobarde. ¿Qué crees que va a pasar después del nacimiento? No lo sé. ¿Eh? Contestó. Y en ese instante ni siquiera le importó que la hubiera llamado cobarde, porque un cerco de acero oprimía su abdomen y su rostro se descompuso por el dolor. Al mirarla, la furia de Paulo se evaporó instantáneamente. ¿No es el bebé, verdad? Ella respiró despacio de la forma que le habían enseñado. No lo creo. ¿Seguro? Ella sintió. Es solo uno de esos... Esas contracciones de Braxton Hicks, qué sé yo. Las pruebas de la naturaleza antes de la hora de la verdad. Deseaba que Paulo no notara que estaba al borde de las lágrimas, pero él sí se dio cuenta. Se daba cuenta de casi todo. Cuando llegaron, Isabela estaba ya recuperada, pero Paulo la trató como una inválida. Le hizo comer una tortilla francesa y una ensalada e insistió en que se tumbara a descansar. Pero si no, estoy cansada. ¿De veras? Estoy bien. ¿De verdad? Pues no lo pareces. Pareces extenuada. Isabela se acomodó y lo miró fijamente a los ojos. De todas formas, le prometiste a Eduardo que podíamos ir a comprar juguetes hoy. Tenía ganas. Iremos, pero tú tienes que dormir un poco. Eso es soborno. ¿Y qué? ¿Recuerda lo que te dijo el médico? Paulo fue unas cuantas veces a ver cómo estaba, diciéndose que simplemente estaba comprobando que los dolores habían sido una falsa alarma. Pero, si era sincero consigo mismo, tenía que reconocer que disfrutaba viéndola dormir. Por supuesto resultaba erótico ese rítmico subir y bajar de sus pechos maduros y llenos, la forma en que sus oscuras pestañas rozaban la cara sonrosada y su vientre abultado. Podía mirar, pero no tocar. ¿No era eso erótico? Cuando Isabela se despertó, se sentía mucho mejor. Se lavó la cara con agua fría y se cepilló los dientes. Fue a buscar a Paulo y a su hijo y los encontró sentados a la mesa del comedor, jugando un juego. Paulo levantó la vista y la observó detenidamente por un momento, asintiendo después con la cabeza satisfecho. —¡Eso está mejor! —¡Bela! —exclamó Eddie al tiempo que su cara se iluminaba. —Papá dijo que no debía despertarte. Dijo que necesitabas descansar. —Y tenía razón, lo necesitaba. Dice que podemos ir a comprar juguetes para el bebé si te encuentras bien, Bella. Paulo se puso de pie. —Un momento, Eddie. Bella ha estado en el médico esta mañana. Quizá tengamos que dejar las compras para otro día. ¿Cómo te encuentras? —Perfectamente. Y tengo ganas de ir. —Muy bien. Pasaremos la tarde en la tienda de juguetes, con la condición de que hagas caso y descanses cada vez que te lo diga. Ella abrió la boca para decirle que no era su médico particular, pero el aviso en los ojos de él la hizo cambiar de opinión. —De acuerdo, voy a arreglarme. Paulo escogió una de las tiendas de juguetes más grandes de la capital. Después de haber mirado todos los artículos para bebé, Bella puso su mano en el brazo de Paulo. —Sólo necesitó un cochecito que se convierta en su cuna. —Paulo, nada más por el momento. Él observó los delgados dedos, sin anillos, resaltando sobre la oscura lana azul de su abrigo. —¿La cuna? ¿Y la trona? —Ella negó con la cabeza. —Nada de eso. —¿Todavía no? —Ocupan demasiado espacio y el bebé puede dormir en el cochecito hasta que... —¿Hasta que vuelvas a Brasil? —Supongo que sí. Mira, ahí viene la dependienta. Finalmente Isabela le dejó que comprara una sillita para el coche, un montón de mantas de cachemira y una cinta de música relajante para el bebé. Estaba atrapada entre la felicidad y el deseo de protestar. —No es necesario. Fueron a buscar a Eduardo, que estaba absorto con un tren en el departamento de juguetes. —¿No puedo quedarme un poco más, papá? —Claro que sí. Venga, Isabela. Vamos a ver con qué juega el bebé moderno. Ella había pensado dejarle comprar el juguete más simple y barato, pero una pirámide de peluches en tonos pastel llamó su atención. —¿Son los colores ideales para la habitación del bebé? ¿Qué prefieres, Bella? ¿Un niño o una niña? Era una pregunta inocente que se hacía a todas las futuras mamás, pero nadie se la había hecho hasta entonces a ella. Quizá les diera vergüenza. Quizá la gente pensara que una mujer soltera con un embarazo no deseado no tenía las mismas esperanzas y temores que las demás. Pero las palabras de Pablo disiparon una cadena compleja y primitiva de emociones que incluían la emoción, la desesperación y un terrible sentimiento de pena. —¿Isabela? Isabela, ¿qué te pasa? —Nada. Él vio el brillo de sus lágrimas y actuó por instinto. Estaban de pie junto a una tienda de campaña. Empujó la puerta de plástico y entraron dentro. No había nadie. Ella se echó en sus brazos y se refugió en el calor de su abrigo, dejando que las lágrimas cayeran sobre su camisa de seda. Él sintió el calor de la respiración estremecida contra su pecho y sintió la imperiosa necesidad de acurrucarla. —¿No podemos quedarnos aquí? —Podemos quedarnos donde queramos. Maldita sea. Tranquila, Bella. No te alteres. Ni al bebé. El vientre hinchado de la mujer se apretaba contra él, de tal forma que podía sentir cómo se movía el bebé en su interior. Pero en vez de actuar como barrera natural, aquello le pareció de una intimidad insoportable. Lo que quería darle era consuelo. No ese latido incontrolable que martillaba su cabeza. Deliberadamente hizo el gesto más paternal, pasando la palma de su mano por el pelo de Bella, acariciándola suavemente como si fuera un gato siamés, mientras las lágrimas de ella le empapaban la camisa y el hombro. Rato después, el llanto se sosegó. —¿Quieres que hablemos? —Estoy alterada. Es un... un momento muy emotivo. —¿Me lo dices a mí? —¿A Paulo? —Lo sé. —La abrazó con más fuerza. Temblaba mucho y la sentía muy vulnerable en sus brazos. Muy pequeña. ¿Qué otra cosa podía hacer sino seguir abrazándola así? Se dio cuenta de que ella necesitaba ese abrazo. También él parecía necesitarlo. —¿Qué pasa? —Le preguntó en su propio idioma, sintiendo el cálido aliento de Bella sobre su pecho. —Lo siento muchísimo. —No hay nada de lo que tengas que disculparte. —Me he quedado embarazada, ¿no? La mirada de él se afiló como un láser. —¿Adrede? ¿Te arriesgaste, Bella? ¿Para conservar a un hombre que quizá no te quiera tanto como tú a él? Ella lo miró horrorizada. —¡Claro que no! Era un hombre al que no quería, y no le podía decir eso, porque si lo admitía haría las consecuencias de su acto más difíciles aún de soportar. El amor habría justificado todo aquello. Los ojos de Paulo mostraron una intuición alarmante. —Incluso si te arrepientes, Bella, debes aprender a aceptar las consecuencias, porque si no, sufrirás. Y el bebé también. —Venga, vamos a casa. Dejó a Eduardo al cuidado de Isabela, y a esta sentada en uno de los bancos de madera que adornaban la entrada de la tienda. Y él fue a acercar el coche a la entrada del edificio. Ella lo miró, observó su elegancia y su paso seguro, ajeno al hecho de que su figura podía parar el tráfico. Y ligeramente lo hizo, se puso delante de los vehículos con arrogancia, y alzó una mano imperiosa para que tuviesen precaución mientras Bella se dirigía al coche. Varios aminoraron tanto la velocidad que casi se habían parado para ver cómo aquel hombre de físico espectacular ayudaba a una mujer pálida y embarazada a entrar en el coche. Capítulo 6 —A dormir. —Ah, pero... —A dormir. A partir de ahora, vamos a ofedecer estrictamente al médico. Dijo que necesitas descansar y voy a asegurarme de que lo hagas. Dijo cuando llegaron a casa. Su expresión le dijo que pelearse sería una pérdida de tiempo y energía, de forma que se fue a su habitación, donde la cama resultó casi tan acogedora como el abrazo de él en la tienda. Le llevó sopa, tostadas y frutas para cenar. Después de cenar, ella se durmió, como si su cuerpo estuviera recuperando ansiosamente todo el descanso que le había sido negado durante su estancia con los Starford. Dormió toda la noche. Cuando se despertó, todo estaba en silencio. Paulo estaba tumbado en el sofá del cuarto de Star. Se le veía mucho más relajado de lo que a ella le había parecido hasta esos momentos. Su oscuro pelo descansaba alborotado sobre el cojín de seda. Un periódico estaba extendido sobre sus rodillas dobladas y los vaqueros se pegaban a sus caderas, como si fueran una segunda piel. El corazón de Isabela latía con fuerza contra sus costados y el bebé le daba patadas, como si se quejara. Respiró profundamente para calmarse. Hola, Paulo. Él apartó la vista del periódico, pensando en lo suave y cálida que parecía, falta de aliento y con los ojos brillantes, y en cómo la inocente blusa blanca servía de fondo perfecto para sus oscuros y espesos cabellos rizados. Deseó poder desatar el lazo que lo sujetaba y dejar que el pelo cubriera sus hombros como el satén. Buenos días. O debería decir, buenas tardes. Me he vuelto a dormir. Eso está bien. ¿Has desayunado? Todavía no. Te estaba esperando. Y después me puse a leer y se me olvidó. Yo lo preparo. ¿Dónde está Jesse? Se ha ido a hacer la compra. Contestó él sin dudar. Había hecho salir al ama de llaves hacía una hora. Había algunas cosas que quería decirle a Isabela, y lo que quería hacer en privado, pues si Jesse estuviera allí, se sentiría coartado. Por primera vez tras la muerte de Elizabeth, se había sentido un poco agobiado por la mujer que había trabajado para él durante tanto tiempo. No podía decir si tenía algo que ver con la presencia de Isabela o con el hecho de que Jesse saliera con un hombre. La actitud de Jesse había cambiado. Y no era tanto por lo que decía, sino por lo que no decía, por la forma en que fruncía la boca y enarcaba las cejas, por sus sonrisas cómplices, como si conociera un misterioso secreto que no quería decirle. Y desde luego él no iba a preguntarle qué rayos era. Cuando se sentaron a desayunar, casi era la hora de almuerzo. Ella, para evitar un sermón sobre la necesidad de complementar su dieta con vitaminas, tomó una naranja. No debí de haberte arrastrado por medio Londres, de la manera en que lo hice. Isabela empezó a pelear lentamente la naranja, tentada a decirle que no le había arrastrado la fuerza. ¿Has terminado? No, todavía no. En el futuro descansarás cuando yo crea necesario, y comerás bien. ¿Ah, sí? Sí lo harás. Será mejor que saques el mayor partido de este ocio forzoso. ¿Me estás escuchando, Bella? ¿Entiendes lo que te digo? Por supuesto que sí. ¿Café? Por favor. Isabela le sirvió pensando que así debía ser el vivir con un hombre, las pequeñas intimidades, los desayunos compartidos. Comenzó a observarlo detenidamente y se sonrojó. ¿Otra tostada? No, gracias. Sabía que lo estaba estudiando y le gustaba, aunque se daba cuenta de lo irónico de la situación. No tenía por costumbre desayunar con mujeres. Siempre había insistido en desayunar solo o con su hijo, sin importar con quién había pasado la noche o lo maravillosa que hubiera sido. Él también la estudiaba a ella. La miró a los ojos a través de la mesa. Tienes que hablar hoy con tu padre. No puedes alargarlo más tiempo. Dile la verdad, Bella. Es la única solución. Tienes que saber que vas a tener un bebé, y en un par de semanas va a ser abuelo. A Bella se le escapó de la mano un gajo de naranja. ¡Paulo, te dije que no puedo! No puedes alargarlo más. ¿Por qué no? ¿Qué te lo impide? ¿Tienes miedo de su furia? ¿Es tan tirano que no te atreves a decírselo? ¿Qué es lo peor que podría pasar, Bella? Deja que te lo explique. Soy única hija. Todas las esperanzas y sueños de mi padre están puestos en mí. Lo sé. Entonces, seguro que puedes entender que no puedo decepcionarlo. Es un poco tarde para eso. Su voluntad es muy fuerte, Paulo. Pero no podrás imponérmela. Tienes razón. No puedo. Pero si no se lo dices hoy, lo haré yo. Te he dicho lo que pensaba. Se dirigió hacia la puerta y ella lo miró alarmada. ¿A dónde vas? A cualquier sitio. Con tal de que sea fuera de aquí y lejos de la locura que se pasea por tu cabeza. Como si tuviese la menor lógica. Llámame si me necesitas. Estaré en mi estudio trabajando. Ya sabes dónde está el teléfono. Después salió del cuarto, cerrando la puerta con excesiva suavidad. Una vez sola, Isabela se sintió intranquila. Recogió la mesa y empezó a dar vueltas aplazando lo inevitable. Era una casa enorme, sin embargo, sus paredes la asfixiaban como una cárcel. Se acurrucó en el sofá frente a la televisión y estuvo haciendo zapping durante un rato, pero nada le llamó la atención. Luego miró a través de la ventana. La lluvia golpeaba el cristal sin parar. En el fondo sabía que Paulo tenía razón. Un bebé no era un secreto que pudiera guardar para siempre. Debería llamar a su padre. Tenía que armarse de valor y decírselo. Era una pena que no hubiera libros que te prepararan para momentos como aquel. ¿Cómo debería empezar? Papá, ¿te acuerdas que siempre hablabas de ser abuelo? Volvió al sofá, mirando su reloj. Era la hora de comer en su país, y su padre se estaría preparando para un gran plato de judías con arroz, carne y verduras. Debió de quedarse dormida porque la despertó el sonido de un teléfono, seguido del de la puerta. Cuando abrió los ojos, vio a Paulo de pie, mirándola con cara pálida y tensa. ¡Paulo! ¿Qué pasa? Creo que deberías hablar con tu padre. Lo miró confusa. ¿Ha llamado? Vela, esto ha llegado demasiado lejos. Tienes que hablar con él, y puedes empezar ahora mismo. Ella se incorporó con dificultad. Voy a hacerlo después de su siesta. Le llamaré entonces. Él negó con la cabeza y su voz sonó extraña. Baja y controlada, pero extraña. Creo que no lo entiendes. Tu padre está al teléfono. Quiere hablar contigo. No puede ser. Te aseguro que sí. ¿Sabe lo del bebé? ¿Tú qué crees? Se lo has dicho tú, ¿no? Tuve que hacerlo. No, no tenías que hacerlo. Simplemente juegas a ser Dios, ¿verdad? Tú lo has decidido. Isabela, tu padre estaba realmente preocupado, preguntándose por qué no lo habías llamado. Pero me preguntó si ocurría algo. ¿Qué querías que le dijera? ¿Empeorar con una mentira lo que va a pasar de todas formas? ¿Cómo quedaría yo? Es eso lo que te importa, ¿verdad? ¿Cómo vas a quedar tú? Lo creas o no, me preocupo por ti. Siempre lo he hecho. ¿Por qué otra razón te hubiera traído aquí? Sí. Intenta ponerte en mi lugar y te darás cuenta de que no estás siendo justa. Se lo debo a tu padre. Después de todo lo que ha hecho por mí, tenía que decirle la verdad. ¿Cómo podría volver a mirarlo a los ojos si no? Solo pienso en tu bienestar, Bella. Créeme. Dejó de hablar un momento para dejar que las palabras calaran, consciente de que podía estar haciéndole daño e incluso asustándola. Te estás comportando como una niña. Es hora de que te enfrentes a la realidad, caridad. Tu padre está esperando impacientemente las respuestas a sus preguntas. Te sugiero que vayas a mi estudio y se las des, anda. Ella sabía que no podía alargarlo más. Estaba vencida y avergonzada. Miró a Paula a los ojos, buscando algo, cualquier cosa. Alguna señal de que no estaba sola para darle el valor de hacer lo que él decía. Entró en el estudio caminando muy arguida. El auricular del teléfono descansaba entre la pila de papeles en la mesa. Tomó el teléfono. ¿Papá? Bella, por favor. Dime que no es verdad. ¡Papá! Así que es verdad. Estás embarazada. Ya no quedaba ningún lugar a ir. Ningún escondite. La puerta se había cerrado tras ella. Sí. Sí, papá. Me temo que sí. Dios mío. Debí de haberme dado cuenta que algo iba mal. Tu explicación de por qué querías dejar la universidad nunca me convenció del todo. Ibas tan bien. Debería haberme dado cuenta. Ah, papá. No pensé. No. Yo soy el que no pensó. Yo soy el que ha defraudado a tu pobre madre y he fallado como padre. Eso no es verdad y lo sabes. Ha sido el mejor padre que ha habido jamás. Papá, lo siento mucho. Hubo un corto y tenso silencio. Casi podió oír a su padre esforzándose por mantener su compostura. ¿Qué lo sientes? Pero no eres la única responsable. ¿No, Bella? ¿Qué pasa con el padre? ¿De tu bebé? ¿Qué pasa con él? No quiero hablar sobre él. Pues yo sí. Papá. ¿Qué tiene él que decir sobre todo esto? ¿Ha dicho si se va a casar contigo? No, no lo ha hecho. Y aunque lo hubiera hecho, yo no quiero. Las mujeres de hoy en día no tienen que hacerlo si no quieren. Por favor, no me hables de lo que quieren las mujeres. Quizá tus propios deseos no sean lo importante. Tienes un bebé en el que pensar por si se te había olvidado. Pásame con Paulo. Minutos después, Paulo colocó el auricular en su sitio muy despacio y por un momento se quedó mirándolo. Cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban llenos de un fuego frío que recorrió a Bella por la espalda. ¿Qué pasa? Siéntate. Y así lo hizo. De acuerdo. Estoy sentada. ¿Qué ha dicho? Lo miró fijamente. Paulo, ¿qué ha dicho? Que soy el padre de tu hijo. Hubo un momento de incredulidad seguido de atordimiento. ¿Eh? Pero eso es una locura. Una locura. Nunca había oído algo tan... Isabela. La interrumpió. Piénsalo. Lo estoy pensando. Quiero decir que ni siquiera ha habido... ¿Sexo? No lo ha habido, Bella. Tienes mucha razón. ¿Verdad que enfurece que te culpen de algo que no has hecho? Entonces, ¿cómo puede pensar que es verdad? No es el único, ¿no? La señora Stanford pensaba que yo era el responsable. También el médico. Hasta Jesse lo piensa. Pero, ¿por qué? Creo que se llama evidencia circunstancial. Para empezar, te has negado rotundamente a revelar la verdadera identidad del padre. Ah, pero... En segundo lugar, cuando descubriste que estabas embarazada, te marchaste de Brasil y viniste corriendo a Inglaterra. A mí, ¿no? ¿Y qué si lo hice? Eso no te convierte en el candidato más probable. Eso solo no, pero añadido al hecho de que entre los dos, el pasado febrero, una química no pasó inadvertida por la mayoría de la gente en su momento. ¿Para un momento? Eso fue hace... casi nueve meses. La última pieza encajó en su sitio, solo que no era verdad, sino una ilusión. ¡Oh, cielos! Exactamente. No voy a negar la atracción que surgió entre nosotros, porque solo un tonto lo haría. Pero por mi parte, no eran más que ilusiones. No practiqué el sexo con nadie en mi viaje a Brasil. No puedo hablar por ti, claro. Ella no lo podía mirar y bajó la mirada hasta su regazo. Sabía de lo que le acusarían sus ojos. Que lo había deseado, pero que se había metido en la cama con otra persona, casi inmediatamente después. Y, pensándolo bien, no era la verdad. Quizá las pruebas estén en contra de mí, querida. Pero por si acaso, tu padre viene por mí, con una escopeta en la mano. Quiero que me digas una cosa. Ella sabía cuál sería la pregunta, incluso antes de que sus labios empezaran a formar las palabras. Una pregunta que había evitado durante tanto tiempo. ¿Quién es el padre del bebé? Capítulo 7 Isabela tragó saliva. Se llama Roberto. Los ojos de Paulo se endurecieron al oír cómo temblaba la voz de Isabela al decir el nombre. Movió la cabeza. No es suficiente. Necesito más que eso. A Isabela ni siquiera se le ocurrió negarse a esa demanda. Estaba demasiado atrapada como para negarle nada. Se llama Roberto Bonino. Y él... ¿Y quién es? Lo conocí en la universidad. ¿Quieres decir, otro alumno? No. Dime, Bella. Él, de hecho, era uno de los profesores. ¿Uno de los profesores? Sí. Pero eso es un completo abuso de poder. Solo estaba allí, temporalmente. ¿Y crees que eso convierte en aceptable lo que hizo? No, claro que no. Estás tan enamorada de él que ni siquiera puedes pensar con claridad. No. Paulo quería sujetarla entre sus brazos, pero se obligó a permanecer sentado. Entonces, ¿qué? ¿Cuál era la relación entre ustedes? Dime qué pasó. Seguía sin poder mirarlo a los ojos, incapaz de enfrentarse a su condena y desprecio, cuando le contara lo que había detrás de su fea seducción. Que había sido Paulo el que había encendido sus sentidos. Paulo el que había avivado una fiebre que no la dejaba pensar con claridad. Había sido Paulo el que había plantado las desenfrenadas semillas del deseo, pero se había marchado justo antes de la inevitable cosecha. Y iba a sus clases de psicología. ¿Picología? Genial. ¿Crees que alguna vez se paró a pensar en su propio comportamiento? Era más un amigo que otra cosa. Al menos eso era lo que yo pensaba. Solíamos salir con un grupo. ¿No tenías amigos de su edad? La verdad es que no era mucho mayor que la mayoría de sus alumnos, y no estaba fuera de lugar. No, seguro que no. Supongo que estaba muy confundida. Y atraída por él. Supongo que no te has olvidado de eso. Digamos que no me era totalmente indiferente. Los dos habíamos bebido, y poco a poco, y... Su voz se apagó demasiado avergonzada para continuar. Paulo estaba preso en una terrible furia. Escupió las palabras como si fueran venenosas, al tiempo que sentía deseos de estampar su puño en la cara de aquel individuo. ¿Quieres decir... que te emborrachó? No, claro que no. Me tomé un par de copas con el estómago vacío, y no estoy acostumbrada al alcohol. Venga, insúltame si eso te hace sentir mejor. Él sabía lo que le haría sentirse mejor. Besar los suaves labios de Isabela, rosados y temblorosos. No quiero insultarte, Bella. Pero todavía hay algo que no me has contado, ¿verdad? Ella se mordió el labio y apartó la mirada. La verdad es que hay bastante. Pero no pensé que quieras saberlo. No me refería a los sordidos detalles en tu noche con ese... ese... ¿eras virgen? ¿Yo? Sí, lo era. Él tragándose el amargo sabor de los celos, alargó la mano para tocar su cara, sus oscuros ojos iluminados por la tristeza. Debería haber sido yo. ¿Eh? ¿El qué? La cara de Isabela estaba al borde de las lágrimas. Se encontró con su mirada y la sostuvo lo suficiente para susurrarle. El autor de este bebé... podría haber sido mío, ¿no? Le preguntó con brusquedad. ¿Tuyo? ¿Cómo iba a ser tuyo? ¿Tú qué crees? Mediante el método tradicional para ser padre, debería haberte hecho el amor. El precioso regalo que él había rechazado lo había disfrutado otra persona. Si no hubiera hecho caso de mi estúpida conciencia. ¿De qué estás hablando? Sabes lo que estoy hablando. Sus palabras sonaron apremiantes y amargas, pero su mano era increíblemente tierna, y ella permitió que la dejara donde estaba, extendida en un gesto casi posesivo, sobre el bebé. ¿Tú me deseabas tanto como yo a ti, verdad? Sí. Tan sumisa, tan diferente de la vela que conozco. ¿Y por qué no lo hiciste? ¿Hacerte el amor? ¿Cuántas razones quieres? Porque solo tenías 20 años y sospechaba que eras virgen, además de ser hija de mi anfitrión. Claro que ninguno de esos obstáculos tienen importancia ya. ¡Paulo! ¿Qué pasa, carida? Su voz era suave, pero no esperó a la contestación. Simplemente inclinó la cabeza y la besó. Todos los pensamientos sensatos se esfumaron al tiempo que Isabela sentía que el sueño de toda su vida se hacía realidad. ¡Cuánto tiempo perdido! Pensó Paulo al borde de la desesperación, al tiempo que acercaba su boca a la de ella. Era Bella a quien estaba besando, a la dulce y obstinada Bella, y embarazada. Quiso apartarla, pero su mano se encontró con su pecho hinchado, y sucumbió a la tentación. Bella sintió como sus rodillas amenazaban con doblarse. Su corazón revoloteaba, y el bebé también, y todo el tiempo sentía como el pulso del deseo empezaba a latir inexorablemente. Se colgó de sus anchos hombros y lo besó como si su vida dependiera de ello. Y quizá fuera así. Él apartó la boca con esfuerzo, y miró la roja y aturdida cara de Bella. Casi no podía hablar, por la excitación. Tenemos que parar, Bella. Jesse está a punto de volver. ¿Y Eddie? Será mejor que me arregle. Hizo intención de alejarse, pero él le sujetó la mano, escrutando sus ojos al tiempo que comprendía. Otra de las razones por las que ella había guardado el secreto durante tanto tiempo. Por eso no podías decirle a tu padre lo del bebé, ¿verdad? Porque ese hombre, Roberto, abusó de su posición. Así es como lo vería, papá. Montaría una escena, ¿te imaginas? Quizá incluso intentara denunciarlo, y entonces saldría en los periódicos. Entonces, ¿entiendes por qué huí a Inglaterra, Paulo? Sí, pero ahora me has comprometido a mí, ¿verdad, querida? Tu padre está convencido de que yo he engendrado el bebé. Y decirle lo contrario sería arriesgarse al alboroto, que tú estás tan ansiosa por evitar. Entonces, ¿qué hago? Quédate aquí con Eduardo, y conmigo, y cuando nazca el bebé. Bueno... ¿Y después qué? ¿Qué estás insinuando? Bueno, podríamos disfrutar de nuestra pasión, Bella. Después de todo, ¿por qué tengo que asumir la responsabilidad de mi inminente paternidad sin su parte correspondiente de placer? Quédate aquí, vive conmigo, y seremos amantes. Amantes. La habitación estaba en silencio, salvo por el tic-tac de un reloj que ella hasta ahora nunca había notado. Aunque él ya sabía cuánto lo deseaba, algo la impedía abandonarse a la situación. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Hasta que te canses de mí? ¿Quién sabe, querida? Hasta que se acabe. Hasta que decidas dónde quieres vivir con tu bebé. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Yo desde luego no. Pero tienes otras alternativas, si la idea no te convence. Yo tampoco puedo negar la atracción entre nosotros. Pero pronto tendré un bebé en el que pensar. No puedo lanzarme a una aventura contigo. Quizá mis sentimientos cambien. Quizá no. Bueno, pues tendrás que esperar y ver qué pasa, Paulo. No era lo que él quería oír y tampoco lo que había esperado oír. Isabela lo notó en la mirada de incredulidad, que endureció su cara por un momento, pero no dejó de mirarlo, esperando a que se relajara. Y cuando lo hizo, la frustración dio paso a otra emoción que siempre había sentido hacia ella, pero que últimamente había estado ausente. El respeto. Capítulo 8 ¿Te pasa algo? Ella le había dicho que tendría que esperar, y él iba a respetar su decisión. ¿Algo te pasa? Dijo él pensando en lo pálida que estaba, y preguntándose si sus noches habían estado tan faltas de sueños como la suya. Vamos, Bella. Sé que estás incómoda. Le duele la espalda. Explicó Eddie que entró en ese momento en la habitación con el pijama puesto para dar las buenas noches. Siempre le duele a esta hora de la noche, ¿verdad, Bella? Sobre todo si pasa mucho tiempo sentada. ¿Ah, sí? Se sentó junto a ella, notando cómo su cuerpo se tensaba al tiempo de que él se hundía en el sofá. Lenta y deliberadamente estiró sus largas piernas hacia adelante, consciente de que ella no era completamente inmune a él. ¿Cómo es que mi hijo sabe más de tu actual estado de salud que yo? Me oyó contarle a Jesse que me dolía la espalda. ¿Y eso es normal? Sí. Nos dijeron que no nos extrañáramos. ¿Quiénes? En las clases de preparación al parto a las que fui cuando era una niñera. También lo dicen los libros. Quizá debería leerlos yo. ¿Hay algún remedio? Ninguno para el dolor del corazón. El dolor de espalda era un asunto mucho más sencillo. Masajes. No curan, pero ayudan. Ya. Date la vuelta. Pero lo último que necesitaba ella era a Paulo acariciando su piel. No, de verdad. Date la vuelta. Con dificultad, Bella hizo lo que le pedía, preguntándose si habría notado el rubor en sus mejillas. Él puso los dedos en su espalda y oyó cómo suspiraba al relajarse. Era una locura. Sentía la inocente acción de masajear su piel como la mayor indecencia que hubiera hecho. Mejor así. Bella sentía que en cualquier momento se le saldría el corazón del pecho. Está bien. Los nervios de Paulo estaban a punto de romperse también. Se preguntó qué haría ella si él deslizaba las manos hacia adelante y le acariciara el pecho. Suspiró. ¿Mejor? Mucho mejor. Ve a acostarte. Ahora te llevo una bebida caliente. No tengo sed. Es un delicioso cacao. Muy caro. Me desvíe para comprarlo al salir del trabajo. Porque me dijiste que tenías antojo de chocolate, señora Fernández. Y porque he notado que esta noche estabas desganada. Es que no se te escapa nada. Muy poco pensó mientras la ayudaba con el brazo a ponerse de pie. Y nada en absoluto que tuviera que ver con ella. En su habitación, Isabela se quitó la ropa con esfuerzo y se puso el camisón, que le hacía parecer una enorme tienda de campaña blanca. Él se apoyó con aire taciturno en la repisa de la ventana y miró a su alrededor. Se dio cuenta de que había estado en el jardín recogiendo ramitas y hojas y lo había colocado en una vasija plateada. Jesse nunca hacía ese tipo de cosas. Y le gustaba. Le gustaba mucho. En un rincón de la habitación estaba su bolsa, lista para el hospital, junto a un montón de pañales, además de un oso de peluche amarillo que él había escogido cuando tuvieron que interrumpir su visita a la tienda de juguetes. ¿Estás preparada? Más que antes. Estabas totalmente en contra. ¿Qué te hizo cambiar? Supongo que el decírselo a mi padre. Hiciste bien en obligarme a ello, Paulo. Me siento estúpida, por no haber tenido el valor de hacerlo desde el principio. Todos tenemos derecho a ser cobardes a veces, Bella. ¿Te gustaría tomar un taxi y reunirte conmigo después del trabajo? Mañana por la tarde. Te podría enseñar mi oficina y podríamos comer algo. Ella miró el vientre, horrorizada. ¿Con este aspecto? ¿Qué pensarán tus compañeros? ¿A quién le importa lo que piensan? ¿Te importa a ti? Bueno, sí. Al final Isabela se llevó a Eddie porque la compañía del hijo de Paulo parecía legitimar su presencia en la oficina. Conoció a casi todos los compañeros de Paulo y vio en sus caras qué deducciones estaban haciendo acerca del papel que ella desempeñaba en la vida del director del banco. Mientras Eddie se entretenía cambiando el salvapantallas en el ordenador de su padre, ella llevó a Paulo a un lado y les hizo el oído. ¿Sabes lo que están pensando todos, verdad? ¿Que soy un semental? Así que se relajó y dejó que la llevaran por todo el edificio con la exagerada cortesía que naturalmente se dedicaba a la amante embarazada de un hombre rico. De vuelta a casa en el taxi, Paulo se volvió hacia ella. ¿Cansada? En absoluto. ¿Te duele la espalda? No, él le pidió al taxista que diera una vuelta por el parlamento para ver los históricos edificios iluminados por la noche. Eddie se volvió hacia Isabela. ¡Qué noche tan estupenda! ¡Es como estar de vacaciones! Sí, lo parecía, pero las vacaciones siempre se acababan, se dijo. A la noche siguiente, en señal de agradecimiento, Isabela tenía un martini preparado para Paulo cuando éste volvió del trabajo. Se sintió sorprendido por aquel gesto, claramente hogareño, pero no lo dijo. Dio unos sorbos saboreándolo y la miró con los ojos pensativos. Por cierto, esta mañana llegó una carta de Brasil para ti. Sí, es de mi padre. Ya lo sé. ¿Por qué no se comunican por correo electrónico? Eddie dice que te dio un curso intensivo el otro día. Ya te lo dije. Papá odia la tecnología. Utilizaría palomas mensajeras si fuera fiable. Vamos, ábrela. Él observó mientras ella abría el sobre con dedos nerviosos. El alivio se reflejó en sus ojos. Buenas noticias. Más o menos. ¿Quieres leérmela? La verdad es que no. Fela, creía que habíamos acabado con los secretos. Una mujer siempre debe guardarse algo, ¿no lo sabías? Por favor. Ella se la entregó. Paulo buscó la parte del texto que la había hecho reaccionar de esa forma, y no le llevó mucho tiempo encontrarla. Decía, Desde luego preferiría que esto hubiera sucedido de una forma más normal, pero no puedo fingir que me desagrade. Paulo es un buen hombre y un buen padre. No podría desear un marido mejor para ti, Bela. Cuídalo. Paulo levantó la vista. La de Isabela estaba fija en el vaso de zumo de mango que se había servido. Bela, mírame. No quiero hablar de ello. Pues yo sí. ¿Has reservado ya la iglesia y organizado la celebración? No he hecho nada. Pero parece ser que nos casamos, así que ¿no crees que el futuro novio debería saberlo? ¿Realmente piensas que le he dicho a mi padre que nos vamos a casar? ¿Cómo voy a saberlo? Le preguntó con arrogancia, pensando cuánto le gustaría soltar su pelo y que le cayera por la espalda, por su espalda desnuda. ¿A dónde vas? Ella apartó la silla bruscamente de la mesa con la respiración entrecortada. ¡Tan lejos de ti como pueda! En cuestión de segundos, se eriguió ante ella, cortándole el paso. Para. Cálmate. No me apetece calmarme, quiero... quiero... ¡ay! ¿Es el bebé? Era como si alguien apretara una cuerda alrededor de su cintura. Alargó los brazos y se apoyó en sus hombros clavándole las uñas. ¡No lo creo! Voy a llamar al médico. No, no, espera. No. Ya estoy bien. Creo que ha pasado. Él agachó la cabeza para que sus ojos estuvieran a la misma altura. ¿Estás segura? Sí. Ella dejó caer las manos y Paulo tuvo que luchar consigo mismo para no tomarlas de nuevo. Estaba a punto de tener un bebé, por el amor de Dios, y allí estaba él, queriendo abrazarla de nuevo. ¿Llamó al médico? No. ¿Y decirle qué? ¿Qué has tenido un dolor? Paulo, ha sido una punzada más que un dolor. Y ya ha pasado. ¿Seguro? Es que no quiero correr riesgos. De verdad. ¿Quién se está arriesgando? El dolor ha pasado, ¿ves? No quiero ser una de esas mujeres neuróticas que llaman al médico diez veces. Y siempre es una falsa alarma. Ahora vete. ¿No tienes trabajo? Paulo se encogió de hombros sin entusiasmo. Quería quedarse. Quería besarla. Quería hacer muchas otras cosas. Quizá fuera mejor que se marchara. Siempre tengo trabajo. Entonces ve a hacerlo. ¿Y tú qué vas a hacer? No tengo intención de ir muy lejos. No te preocupes. No me preocupo. Pero estaba mintiendo. Pensó mientras se dirigía al estudio. Se sorprendió a sí mismo pensando qué pasaría cuando llegara el bebé. Le había dicho a Bella que esa era su casa mientras la necesitara. Y de repente se le ocurrió que quizá no necesitara una casa. O un amante. Cuando Elizabeth murió, decidió vivir su vida de la mejor forma posible para su hijo, olvidando por completo que la vida estaba en constante movimiento. Isabella daba vueltas por la casa, inquieta, sin saber por qué, y buscando algo que hacer. Se sentó a escribirles una larga carta a Charlie y a Richie, como prometió, con la esperanza de que la señora Starford fuera lo suficientemente madura como para darles la carta a sus dos hijos. Luego se puso a limpiar y a ordenar la casa. Y después llamó a la boutique portuguesa e hizo un pedido. Quiero costillas, paletilla y pechuga de cerdo, por favor. Póngame también salchichas, lingüica y repollo. Ah, y póngame también alubias. ¿Cuándo quiere que se lo entreguemos? ¿Podría ser mañana por la mañana? No hay ningún problema, señora. Cuando Eddie volvió del colegio, al día siguiente fue directamente a la cocina, como siempre hacía, y se encontró Isabella enterrada entre los cacharros. El niño se acercó a la encimera sobre la que ella troceaba cebollas, como si se le fuera la vida en ello. ¿Qué haces? Jesse no está, así que estoy haciendo feijolada para cenar. ¿Y qué es eso? Vamos, Eddie, ¿no te acuerdas? Es el plato nacional de Brasil, con mucha carne y diferentes salchichas. Eddie miró todas las cacerolas amontonadas en la encimera. Parece difícil de hacer. No es difícil, es engorroso. Son muchos ingredientes que se van añadiendo a una cacerola grande. ¿Ves? ¿Puedo ayudar? Claro que sí. Lávate las manos y prepárame ese ajo. ¿Ves esta máquina? Imagina, pones el diente de ajo aquí y lo machacas. Y así seguían cuando Paulo volvió del trabajo. ¡Qué rico! Feijolada. ¿A qué se debe todo esto? ¿No te gusta? Él sonrió con complicidad a su hijo. Muéstrame al hombre que no le guste la feijolada, y te mostraré al hombre que no merece comer. No, simplemente pensaba que es algo bastante complicado de cocinar, si estás cansada. Pero no estoy cansada. Ya lo veo. ¿Y no es abrillantador lo que he olido en la entrada? Ah, es que es el día libre de Jesse y he hecho algunas tareas domésticas. Más que nada por tener algo que hacer. Eddie, ¿por qué no vas a quitarte el uniforme del colegio? Sí, papá. Cuando Eddie se marchó, él se quedó mirándola. Su vientre era tan grande que tendría que parecer torpe al moverse por la cocina. Pero no lo parecía. Estaba increíblemente hermosa, aunque sus mejillas estaban rojas de inclinarse sobre la cacerola caliente. Estás preparando el nido. ¿Cómo? Por eso estás haciendo todo. Limpiando y cocinando. Te estás preparando para tener tu bebé. ¿Y tú qué sabes? Claro que lo sé. Elizabeth también lo hizo. Es la naturaleza avisándote para que te prepares para el nacimiento de tu hijo. ¿Te trae recuerdos tenerme aquí? Algunos. No te preocupes, Bella. Asumí lo que pasó a Elizabeth hace mucho tiempo. Tuve que hacerlo por el bien de Eddie. Pero sé de lo que estoy hablando. Y eso ha sido otra contracción, ¿verdad? De repente, la certeza de lo que estaba a punto de ocurrir hizo que el temor hiciera presa de ella. Pero negó con la cabeza y removió las alubias. No puede ser. El bebé no está previsto hasta la semana que viene. Los bebés nunca llegan cuando uno les espera. ¿Ah, no? No. Y por el amor de Dios, ¿quieres dejar de disimular las contracciones? Así que no le estaba engañando. Al menos sus palabras le permitieron soltar la cuchara y sujetarse el abdomen. ¿Qué te pasa? ¿Otra contracción? Ella afirmó con la cabeza. Sentía las manos de Paulo fuertes y reales. Pero, ¿no era todo eso una ilusión comparado con el agudo latigazo de dolor que acababa de sentir? Paulo, tengo miedo. Él retiró una de las manos de su cintura para acariciarle la cabeza. Ya lo sé, querida. Pero tienes que relajarte, ¿recuerdas? Despacio y tranquila. Para esto te has preparado, Bella. Sabes lo que tienes que hacer. Recuerda la respiración y la relajación. Todo lo que hiciste en las clases de preparación al parto. Recuerda que yo también lo sé y estaré allí para ayudarte, si es que quieres que esté. Unos minutos más tarde, la respiración de Bella se entrecortó con otro dolor más fuerte. ¡Oh, otra! Paulo miró su reloj. Han pasado diez minutos. ¿Eso está bien? Será mejor que llame a Jessie para que venga a quedarse con Eddie. Creo que es hora de que te lleve al hospital. Aquella vez la contracción fue mucho más fuerte y el sudor le cayó de la frente. Y eso solo era el preludio de lo que le esperaba. Isabella agarró la mano de Paulo. No notó la pegajosa humedad de la sangre que le había hecho al clavarle a las uñas. ¡No me dejes, Paulo! ¡Por favor, no me dejes! No te dejaré. Le prometió el tiempo que descolgaba el teléfono. Capítulo 9 La luz azul de la ambulancia iluminaba las caras de los dos con extraños destellos de neón, y la sirena aullaba en sus oídos mientras se dirigían velozmente al hospital. En su aturdimiento, Isabella agarró la mano de Paulo retorciéndose para intentar ponerse cómoda, pero ninguna postura parecía ser la adecuada. Paulo miró a Isabella pensando que si el parto continuaba a este ritmo, el doctor Cordosa, que estaba de camino, se lo perdería. ¿Cómo te encuentras? Tengo calor. ¿Estará bien, Eddie? No te preocupes por Eddie. Jesse está con él. Y la feijuada. No está hecha. Vela, por favor. Cuando llegaron al hospital, los llevaron directamente a urgencias, donde pusieron a Vela en una camilla. Paulo sujetó su mano todo el camino, y cuando la comadrona llegó para examinarla, ella continuó agarrando su mano como si se fuera a ahogar. El padre, que se ponga al otro lado de la cama, por favor. Paulo obedeció. Lo que Paulo quería para Isabella era un parto sin complicaciones, pero en el momento en que la comadrona levantó la vista, y miró significativamente al auxiliar, quien a su vez salió precipitadamente de la habitación, supo que el parto no iba a ser sencillo. Se dio cuenta de que el equipo intentaba minimizar los problemas, pero cuando otros dos médicos entraron en la habitación, supo que las cosas no iban bien. Leyó las placas de identificación, uno era ginecólogo y el otro pediatra. ¿No significaba eso que peligraba la vida del bebé, además de la de la madre? El corazón de Paulo se aceleró y empezó a rezar por primera vez en mucho tiempo. Santo cielo, ya había perdido a una mujer en su vida. ¿Sería el destino tan despiadado como para llevarse a otra? Empezaron a decirle que empujara, pero no hacía falta porque para entonces, la necesidad de sacar al bebé de su interior era demasiado poderosa. ¡Aquí está el bebé! gritó alguien. ¡Ven a ver cómo nace tu bebé, Paulo! dijo una de las comadronas. Paulo no podría haber rechazado la solicitud de la comadrona, aunque hubiese querido. Sabía que era importante para Bella que alguien presenciara un acontecimiento que era milagroso, tanto para ella como para cualquier mujer. Paulo soltó su mano y cruzó la habitación para ver cómo salía la oscura cabeza, y su corazón se aceleró. Era consciente de la furiosa actividad ejecutada con la calma antinatural, y el bebé salió, pero no emitió ningún sonido. Hubo más actividad, y de repente, el tenue llanto de la vida surgió de golpe. ¡Es una niña! Paulo se acercó a Isabela y miró su pálida cara. Tenía el pelo pegado a la frente y a las mejillas. Se inclinó y le apartó los húmedos rizos, tentado de besarla. Enhorabuena, querida. Tienes una hija preciosa. ¿Puedo tenerla? Solo un momento, dijo la pediatra. Su pulso ha sido un poco lento y tardó un poco en empezar a respirar, así que la llevaremos a cuidados intensivos esta noche para vigilarla. ¿Ya tiene nombre? Se llama Estela. Significa estrella en portugués. Tú eres una estrella. Ella lo miró a los ojos, y vio que brillaban con un calor y un cariño demasiado fuertes para hacer imaginaciones. Tan orgulloso estaba. Después del parto, se había sumergido en un delicioso baño y después se durmió, con Paulo sentado a su lado, como un hermoso guardián. Pero Paulo se había ido ya y la cuna estaba vacía. El temor se apoderó de ella al tiempo que tocaba la campanilla. La enfermera entró corriendo a la habitación. ¿Qué ocurre? ¿Dónde está mi bebé? En cuidados intensivos, pero no por mucho tiempo. Hablé con ellos hace poco y la niña está bien. Quiero verla. Claro que sí, pero ¿por qué no descansas y esperas a mañana? Quiero verla. La enfermera insistió en llevarla en sella de ruedas. Cuando se acercaron a la incubadora, Bella sintió como unas lágrimas de alivio inundaban sus ojos. Detrás del brillante cristal estaba Paulo acunando al bebé en sus brazos. Sus labios se movían mientras le hablaba suavemente. La enfermera la miró. ¿Estás bien? Bella sintió. Sí, lo quiero. Simplemente lo he querido. Madres primerizas, claro que lo quieres. Acabas de alumbrar a su bebé. Isabela ni siquiera se había dado cuenta de que había hablado en voz alta, pero le dio igual. Voy a entrar. Deja que te lleve. No, quiero andar. De verdad. Paulo la observó mientras ella se levantaba con cuidado de la silla de ruedas. Ella observó cómo brillaban sus ojos oscuros, tan oscuros como los de Estela. ¿Tienes a mi bebé? Sí, es irresistible. ¿Quieres sujetarla? Me lo imaginaba. Toma. Y le entregó a la bebé con una sonrisa. Ve con mamá. Suavemente colocó a Estela en sus brazos, y el bebé instintivamente empezó a buscar el pecho de su madre. Isabela sintió un lazo de amor tan fuerte que se quedó mirando la maravillada. Paulo estaba de pie fuera del círculo mágico, viendo las primeras exploraciones entre madre e hija, horrorizado por la oscura sensación de exclusión que experimentaba. Se dio cuenta de pronto que la deseaba. Horas después de haber dado a luz al bebé de otro hombre, la deseaba tanto que le dolía. ¿En qué tipo de persona se había convertido? Miró el reloj y eran las cuatro de la mañana. Será mejor que me vaya a casa. Quiero estar allí cuando Eddie se despierte. Lo traeré a visitarte mañana. Adiós, Isabela. Dulces sueños. De repente se había ido, e Isabela y la enfermera siguieron su oscura figura mientras se alejaba por el pasillo sin mirar atrás. La enfermera se volvió hacia ella con una sonrisa. Vaya, el maleducado ni siquiera te dio un beso de despedida. Isabela depositó un beso en la cabeza de Estela. Supongo que la excitación del parto lo ha afectado. Le dijo a la enfermera, mejor pensar eso que imaginar que no la había besado porque no quería. Capítulo 10 A la mañana siguiente, Paulo llegó antes de que los empleados del turno de la noche se marcharan. Llevaba una botella de champán con un lazo rosa atado. Tres comadronas levantaron la vista cuando él apareció por el pasillo. Y se quedaron boquiabiertas ante la visión de aquel hombre alto de pelo oscuro. Sé que llego pronto, pero quería ver a Vela antes de ir a trabajar. El trío se puso en pie de un salto al tiempo que alisaban las batas blancas. Yo lo llevaría a su habitación. Los ojos de Paulo entrecerraron divertidos. Sé dónde está. Le pregunté a una de las auxiliares. Quisiera darle una sorpresa si es posible. Vela estaba ocupada alimentando a Estela. Levantó la vista y se encontró atrapada en sus intensos ojos negros. Sintió cómo le temblaban los labios al mirarlo. Cualquier pensamiento sobre un cambio de sentimiento después del parto o de sus palabras de amor del día anterior hubieran sido provocadas por las fantasías hormonales del embarazo. Y habían desaparecido. Paulo entró y dejó champán en la mesa. Hola. Hola. Se me ocurrió pasar antes de ir a trabajar. Me alegra que lo hayas hecho. ¿Qué tal está? La bebé. Perfecta. Igual que su madre, pensó él. ¿Pudo tomarla o molestaría? Claro que no. Paulo tomó a la niña en brazos y la acunaba. Y Vela lo miraba. Y en ese instante lo amó más por su generosidad. Telefoné a tu padre. ¿Y? Está muy orgulloso. No me imaginaba que pudiese estar un minuto entero sin decir nada. No hacía falta decirle que había soportado las felicitaciones e incómodas preguntas sobre a quién se parecía más, a Isabela o a él. Es difícil decir, había sido su respuesta. ¿Qué tal está Eddie? Entusiasmado. Ni siquiera el ordenador le entretiene. Lo traeré conmigo esta tarde. Paulo la visitó mañana y tarde hasta que ella y el bebé recibieron el alta una semana más tarde. A él se le veía expectante mientras la llevaba afuera, donde los esperaba un precioso coche familiar. Con los brazos cubiertos por la manta del bebé, Isabela miró sorprendida. ¿Coche nuevo? Eso es. ¿Te gusta? Es precioso. Pero, ¿qué le ha pasado al viejo? Nada. Está en el garaje. Necesitábamos uno más grande. Ahora que somos cuatro. Eddie estaba de pie en la puerta de la casa esperándolo, saltando por la emoción. Su padre había llevado casi todos los días a visitarla al hospital, e Isabela y Paulo habían sido completamente invisibles para él. Toda su atención se centraba en la niña, que le agarraba el dedo con su fuerte y diminuto puño. Isabela entró en la casa con el bebé, caminando con excesivo cuidado y sintiéndose todavía ligeramente desorientada. Solo había estado fuera unos días y, sin embargo, volvía como una persona distinta, como una madre. Resultaba difícil creer ahora que Paulo le había sujetado la mano durante todo el parto. Pero sus preocupaciones desaparecieron en cuanto miró a su alrededor. Esa es la fejuada. Congelamos la comida que habías preparado. Cuando rompiste aguas, Eddie dijo que sería perfecto como para un festín de bienvenida. Eddie tiene razón. Es lo mejor. Y todo esto es maravilloso también. Han trabajado juntos. Mucho. Jesse salió de la cocina con una gran sonrisa. Bienvenida a casa. Gracias, Jesse. ¿Puedo verla? Isabela descubrió la carita de la niña y suspiró. ¿No es preciosa? Paulo se sorprendió mirando a la madre en vez de al bebé. Sin duda alguna, estaba imponente. Su cuerpo parecía haber recobrado la esbeltez de la noche a la mañana. Y la enfermera dijo que eso era porque Isabela era joven y estaba en forma. Sube y mira lo que hemos preparado para Estela. ¿Puedo tenerla un rato? ¿Así descansas? Claro que sí. Isabela tenía el corazón en la boca. ¿A dónde vamos? A la habitación que hay junto a la tuya. Pero Isabela olvidó sus nervios por un momento cuando abrió la puerta y vio todo lo que había hecho. ¡Oh, cielos! ¿Cómo has conseguido todo esto? Una de las paredes estaba cubierta por un mural de Alicia en el País de las Maravillas. Y las demás estaban pintadas de color cereza. Había una cuna de estilo antiguo junto a la pared, con volantes de encajes y una manta rosa a cuadros. ¿Te gusta? ¿Que sí me gusta? ¡Oh, Paulo! ¿A quién en su sano juicio no le gustaría? ¿Y tú estás en tu sano juicio? Algo en el tono de voz de Paulo hizo que la esperanza se disipara. Creo que sí. ¿Por qué lo preguntas? Por la expresión de tu cara. ¿Qué ocurre, Isabela? Pensabas que tenía planeado subirte aquí y hacerte el amor sin más. Por la mirada en su cara, la idea claramente le disgustaba. No he dicho eso. Él frunció el ceño al ver el reproche en los ojos de ella. Bella, estás cansada. Acabas de tener un bebé. ¿Qué clase de monstruo crees que soy? No eres ningún monstruo. Simplemente te estoy agradecida por todas las molestias que te has tomado y, maldita sea, no quería su gratitud. Solo una señal, alguna indicación de que todavía lo deseaba. No te preocupes. Pero te habrá costado una fortuna. La luz desapareció de los ojos de Paulo. No vuelvas a hablar de ello, Bella. Por favor, vamos a dejarlo en un pago por toda la amabilidad de tu padre hacia mí durante todos estos años. Isabela quería tocarlo, acariciar su cara, pero en el fondo estaba asustada. Paulo vio la turbación en su cara y se preguntó si se sentiría comprometida de alguna forma. Por supuesto. No pienses que te tienes que quedar solo porque he decorado la habitación. Bueno, quizá ya hayas decidido que te vas a marchar. ¿Marcharme? Paulo continúa aunque las palabras casi se le atragantaron. Quizá te quieres ir a casa. Te podrías llevar a Estela y enseñársela a su padre. Pero Roberto no me quiere. Ya te lo dije. Y yo no lo quiero a él. ¿Se acabó? En realidad nunca empezó. Quizá cambie cuando sepa lo del bebé. No va a saber nada del bebé. ¿No crees que tiene derecho? Creo que yo tengo derecho a decidir si le digo o no. Pero tus sentimientos hacia él pueden cambiar. Y si a medida de que Estela vaya creciendo se parece más y más a su verdadero padre, quizás el lazo biológico te haga desearlo de nuevo. Isabela no reaccionó. No quería que él notara que sus duras palabras la habían herido. Desde abajo les llegó el llanto de la niña. Salvada por el bebé. Notó que ella tenía dos manchas húmedas de leche en la camisa y sonrió irónicamente. Pero sería mejor que te cambiaras la camisa antes de bajar. ¡Vete, Paulo! En el piso de abajo, Paulo encontró a Eddie sentado en el sofá, acunando al bebé. ¿Sabes sujetarla? ¡Claro que sé! Mira, papá, qué bonita es. Muchos de mis compañeros de clase tienen hermanos o hermanas pequeñas. ¿Cómo me gustaría que Estela fuera mi hermana pequeña? ¿Por qué no te casas con Isabela? Así podrías serlo. Porque la vida no es así. Pues la vida es una caca. ¡Eddie! Había perdido a su madre cuando era pequeño, que no tenía un verdadero recuerdo de ella, pensó Paulo con tristeza. Quizá no fuera tan sorprendente que Eddie hubiera establecido un lazo con ese bebé que no tenía padre. Le había pedido que le dejara a la niña un rato, y cuando Isabela bajó, se encontró a padre e hijo ocupados con su bebé. Miró a los dos, sentados en el sofá, con las cabezas inclinadas sobre la niña dormida. A los ojos de un desconocido, pensó con añoranza, tenía la apariencia de una familia normal. ¿Puedo usar el teléfono, Paulo? No tienes por qué pedir permiso. Gracias. Es que creo que debería llamar a mi padre para decirle que ya he salido del hospital. Tampoco me tienes que decir a quién llamas. Lo recordaré. Paulo anduvo de un lado a otro con Estela en brazos, intentando no sucumbir a la tentación de escuchar lo que hablaba. Quizá la conversación que habían tenido antes estuvo más cerca de la realidad de lo que se había imaginado. Quizá ahora estuvieran hablando con su padre de la posibilidad de volver a Brasil. Él había sacado el tema, y ella había estado sin responder un tiempo lo suficientemente largo como para sugerir lo que estaba pensando. ¿Paulo? Él levantó la vista y vio sus preciosos rizos cayéndole casi hasta la cintura, y los labios le temblaron por la necesidad de besarla. ¿Conseguiste hablar con él? Te da las gracias por las fotos, y me ha preguntado cómo conseguiste enviárselas tan rápidamente. ¿Qué más ha dicho? Está muy emocionado, comprando en El Salvador todos los artículos de color rosa que se encuentra y... ¿Y qué? Isabela dudó, miró de reojo a Eddie y Paulo se dio cuenta, de que quería hablarle en privado. Él la siguió al pasillo. ¿Qué es? Ella lo miró avergonzada. Pues, como no hemos negado nada, sigue ilusionado con la idea de que nos vamos a casar. ¿Ah, sí? Debería decirle que no, pero... ¿Pero qué? Ella suspiró. No hacía falta decirle a Paulo que su padre lo estimaba, y que la idea de que su única hija se casase con él borraba el recuerdo de un embarazo fuera de lo normal. No lo sé. Parece hacerle feliz. Entonces, ¿por qué no dejamos que siga así? Capítulo 11 Isabela dejó la lamparita encendida en la habitación de Estela, y bajó sin hacer ruido al comedor, donde Paulo estaba esperándola. Él levantó la vista cuando ella entró, y se quedó mirando cómo se abrochaba el último botón del corpiño. ¿Se ha dormido? Profundamente. Bella se sentó mientras él colocaba un racimo de uvas negras en el plato, y pensó que a pesar de su innegable apariencia masculina, Paulo no era ningún inútil en la cocina, pues no solo podía freír un filete, sino que además sabía cocinar la pasta de cien formas distintas. ¿Qué te dijo la comadrona? Isabela agitó el vino en la copa, y estudió su color a través del cristal, haciendo como que no le oía. Por supuesto no iba a contarle que la comadrona le había preguntado, supongo que sus relaciones sexuales habrán vuelto a la normalidad, ¿verdad? Y que ella había sentido vigorosamente porque estaba fuera de lugar explicarle a la enfermera que Paulo Dantas jamás le había hecho el amor. ¿Vela? Que Estela era un bebé precioso. ¿Algo más? Sí, que lo estamos haciendo todo bien. ¿Eso es todo? Paulo, ¿qué intentas decir? Él sospechó que los había de sobra. Nada. Mira, ¿por qué no me preguntas más sin roteos? ¿Por qué te sorprendería, señorita? Ya te lo dije, nada me sorprende últimamente. Paulo apartó su plato sin probarlo, sintiendo que se iba a volver loco. La tensión se le había ido haciendo insoportable debido a la frustración de tenerla cerca, pero no tanto como él deseaba, a la frustración de sus noches plagadas de sus sueños eróticos que hacían que se despertara cubierto de sudor y cuya inevitable consecuencia no disminuía su insatisfacción. Isabela lo miraba fijamente a través de las velas, deseando que él dijese algo, lo que fuera, a partir de lo cual la conversación pudiese derivar hacia el tema de convertirse en amantes sin que ella tuviese que sacarlo. ¡Paulo! Dime, querida. Ella lo miró con helada incredulidad. ¡Paulo Dantas! ¡Eres tan... tan... estúpido! Apartó la silla y salió del comedor, refrenándose de dar un portazo al salir porque Eddie y Estela estaban durmiendo. Al llegar al descansillo del piso de arriba, oyó unas suaves pisadas detrás de ella. La idea de que Paulo la estuviese persiguiendo en silencio por toda la casa le resultó increíblemente excitante. Aceleró el paso. A la altura del dormitorio de él, una mano sujetó su muñeca y le hizo darse la vuelta. Casi se desmayó de placer al ver el deseo en sus ojos. ¿Así que soy estúpido? El corazón de Isabela latía desenfrenadamente. ¿Dije eso? Vamos a comprobarlo, querida. Y la arrastró a su habitación, cerrando la puerta con suavidad tras ellos. Isabela sabía que él estaba excitado, lo sentía, y miró sus ojos, abrazados por un fuego oscuro y ardiente. Querida. Dijo con un gruñido de sumisión, antes de ceder a la tentación. ¿Me deseas? Siempre te he deseado, pensó. ¿Sí? Fue la respuesta de Bella al tiempo de que se colgaba de su cuello. Sí. Paulo no recordaba un beso tan intenso. Sabía que si ella continuaba apretando su cuerpo contra él, acabaría poseyéndola contra la pared. Y no quería que todo acabara de aquella manera, con él arrancándole el vestido. Mejor dicho, sí quería, pero ella se merecía más que eso. Bella se estremeció, incapaz de apartar de él su mirada. Se preguntó si él vería el amor que se reflejaba en sus ojos. Pero el amor no era parte del trato. Pero, Paulo olió su perfume, perdiéndose en su cuerpo, acariciando cada rincón. Hasta que perdieron la noción del tiempo y esa noche fue la primera noche de pasión de esos dos. Capítulo 12 Paulo entreabrió los ojos y se dio cuenta de que su cabeza estaba recostada sobre el glorioso cojín que era el pecho de Isabela. Apretó los brazos alrededor de ella. No. Dijo medio dormido. No te vas a ninguna parte. Paulo, debo irme. Estoy oyendo a Stela y tengo que darle el pecho. Él se dio la vuelta y encendió la luz justo a tiempo para verla bajar de la cama. ¿Volverás? Isabela se puso el vestido rojo sin molestarse por la ropa interior. Así podía dar el pecho fácilmente a la niña. Será mejor que no. Son las dos de la mañana. ¿Y? Pues que para cuando termine de dar el pecho a la niña, le cambie y la duerma de nuevo, ya no me dará tiempo a volver aquí. Pero si aún no he terminado contigo. No creo que deba estar aquí cuando Eddie se despierte. No estarás. Su cuarto está al otro lado del pasillo y duerme profundamente, lo sabes. Además, yo siempre me despierto antes. ¿Y si por una vez él se despierta antes? Siempre llama antes de entrar. Pero a lo mejor nos dormimos. Pondré el despertador. ¡Paulo! De acuerdo. Isabela se alizó el pelo y le sopló un beso. Adiós. Ven y dame un beso de verdad. El corazón de Isabela se aceleró al acercarse a la cama e inclinarse sobre él. Le dio un suave y dulce beso antes de dirigirse a la puerta. Él iba a preguntarle que cuándo la volvería a ver, cuando recordó que podía verla cuando quisiera. Suspiró y sonrió y se volvió a echar. En pocos segundos ya estaba dormido. Isabela se despertó pronto para dar de mamar a Estela y luego se dio una larga ducha. Bajó al comedor a desayunar al mismo tiempo que Eddie. Hola, corazón. Hola, Bella. ¿Dónde está Estela? ¿Adivina? Durmiendo. Sí. Si quieres, puedes ir a darle un beso antes de marcharte al colegio. ¿Quieres ayudarme a bañarla cuando vuelvas del colegio? ¿Te gustaría? ¿Puedo? ¿Qué, puedes? Hola, papá. Isabela dice que puedo ayudarla a bañar a Estela esta noche. Qué bien. Dijo Paulo sentándose frente a ella. Se sirvió un vaso de zumo y lo levantó hacia ella a modo de brindis, silencioso y sexy. Isabela se esforzó por mantener la serenidad. ¿A qué estaba jugando? Normalmente bajaba a desayunar ya vestido para el trabajo. Entonces, ¿por qué iba descalzo, sin afeitar, con una camiseta vieja y los mismos vaqueros de la noche anterior? Y uno de sus pies descalzo. Subía sugerentemente por su pierna. Lo apartó bruscamente y trató de servirle una taza de café. Pero su mano temblaba tanto que no creía que pudiera llevarse la taza a la boca. Isabela se encontró con el brillo de su mirada. ¿No vas a llegar tarde, Paulo? ¿Tarde? Soy el director, carida. Puedo llegar tarde de vez en cuando, si me apetece. Pero, papá, me dijiste que si eres el director de un banco tienes que dar el ejemplo. Y que solo debes llegar tarde si tienes una buena razón. Así es, Paulo. ¿Ah, sí? La miró enfadado. Luego, tomando aire, consiguió sonreír. De todas formas, he pensado que voy a trabajar desde casa. Isabela sabía exactamente a qué estaba jugando. Y no se lo iba a permitir. Era primordial para su salud mental no dejarle invadir cada instante del día, además de la noche. Pues lástima, porque no voy a estar. ¿Qué quieres decir? Voy a llevar a Estela al médico. ¿Qué le pasa? Nada. Es un chequeo. Pues entonces el médico puede venir aquí. Creía que estábamos de acuerdo en eso. No. Dijo ella. Eso era antes, cuando estaba embarazada y agotada. Necesito salir, Paulo. Estela necesita aire fresco. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sin ganas de desayunar, fue por una sabana limpia. Estaba colocándola en el cochecito cuando oyó a Paulo acercarse por detrás. Creía que la iba a tocar y estaba preparada, pero no lo hizo. Lo que no se esperaba era la irritación que había en sus ojos. ¿Qué pasa, querida? ¿Estás reconsiderando las cosas? No. Claro que no. Entonces, ¿por qué me mantienes a distancia? Isabela miró por encima de su hombro para comprobar que no hubiera nadie más alrededor. Jesse está aquí. ¿Qué esperabas? Pues le doy el día libre. O sea que tú no vas a trabajar. Le das permiso a Jesse y nos pasamos el resto del día en la cama, ¿no? A mí me parece una estupenda idea. Pues a mí no me parece una buena idea. De hecho, creo que es la peor idea que he oído jamás. Quizás estuviera exagerando, pero necesitaba hacerle ver cómo se sentía. Hubo una larga pausa. ¿Te importaría explicarme por qué? Paulo, necesito seguir unos horarios regulares con la niña. No lanzarme de cabeza a una aventura contigo. Lo uno no quita lo otro. Claro que no. Pero creo que es importante que esté disponible para Estela. Si fuera nuestro bebé, nos pasaríamos el día mirándola sin parar y no mirándonos nosotros. ¿Pero no es nuestro bebé? No, no lo es. Por eso necesito conocerla, establecer un vínculo con ella y si estoy metida en tu cama, no podré hacerlo. Lo sabes. Tienes razón, pero las noches, todas las noches son nuestras, ¿de acuerdo? De acuerdo. No, Bella. No puede ser solo cuando tú quieras. No puedes amarme y luego marcharte, darme un beso y dejarme frustrado todo el día. Rápidamente cubrió su boca con un dulce beso y se separó. Cuando ella levantó la vista y lo miró con abatimiento, él sonrió. ¿Ves? ¿A qué duele, querida? Y antes de que Isabela, confusa, pudiera decir nada, él se dio la vuelta y se marchó. Al final del día, Paulo ya estaba más calmado y su buen estado de ánimo se debía en gran parte a lo que esperaba de la noche. De camino a casa entró en la floristería y compró un extravagante ramo de flores blancas perfumadas. Algo discreto, le había dicho a la dependienta cuando ésta, viendo su expresión, le sugirió rosas rojas. También llevó chocolatinas y una cinta de video para Eddie. Cuando llegó a la casa estaba silenciosa. Eddie estaba en el estudio ocupado con sus deberes e Isabela estaba sentada junto a la chimenea en el salón pequeño, dándole el pecho a la bebé. Ella no le oyó entrar y siguió haciéndole arrumacos a la niña mientras la amamantaba. Paulo sintió una repentina necesidad de besarla. Hola, ¿qué tal has pasado el día? Vaya, Paulo, sobre lo de esta mañana... Lo siento. No, soy yo la que lo siente. Yo lo dije primero. Hizo aparecer el ramo de flores como si fuera un mango. ¿Son para mí? ¿Para quién sino? Ella acercó la cara a las flores y aspiró su aroma. ¿Para Jessie? Por favor, Bella. Paulo, estoy hablando en serio. ¿Dónde está? Normalmente cuando él llegaba a casa, Jessie estaba preparando la cena, pero ahora no llegaba ningún aroma de la cocina. Ha salido a comprar champán. Pero si tenemos champán de sobra en casa. Ya lo sé, pero quería comprarlo ella. ¿Por qué? Paulo, Jessie se va a casar. ¿Qué? No me lo creo. Pues créetelo. Escucha, ya vuelve así que puedes preguntárselo tú mismo. Jessie entró en la habitación sin aliento. Llevaba una bolsa de papel marrón con una botella dentro y había una gran sonrisa en su boca. Jessie, ¿es cierto que te lanzas y te vas a casar? ¿Ah, sí? ¿No es maravilloso? Supongo que sí. Es que me ha sorprendido. A mí también me sorprendió cuando Simón me lo propuso. No nos conocemos mucho y quiere que deje de trabajar en cuanto pueda. De todas formas, dentro de poco ya no me necesitarás, ¿no? Paulo se preguntó qué le estaba pasando a su vida. Antes tan perfectamente organizada. ¿No te marcharás? Jessie pronunció el ceño. Claro que me voy. No puedo seguir viniendo dos veces al día a hacerte la comida si tengo un marido del que ocuparme. Además, me parecía que empezaba a sobrar. No me echarás de menos, Paulo. Ya no. ¿Ahora tienes a Isabela y al bebé? Paulo abrió la boca para decir algo, pero se lo pensó mejor. Ahora no era el momento de ser egoísta. Jessie lo había ayudado y apoyado todos esos años, así que ahora tenía que alegrarse por ella. Enhorabuena, Jessie. Será mejor que abramos el champán y pidamos pizzas. Vamos a celebrarlo. La cena se sirvió en el salón. Entre la excitación y el caos, Jessie llamó a Simón para que se uniera a ellos. El bibliotecario estaba loco por su futura mujer. Isabela sintió una repentina punzada que se parecía terriblemente a los celos, pero mantuvo la sonrisa en su boca cuando todos alzaron sus copas para brindar. Incluso Eddie. Ya era tarde cuando la pareja se marchó, riéndose como adolescentes. A Eddie se le abría la boca de tanto bostezar. Vamos, hijo, a la cama. Buenas noches, Isabela, dijo Eddie bostezando. Buenas noches, cariño. Isabela se sentía nerviosa mientras recogía los restos de pizza y champán, sobre todo cuando se dio la vuelta y se encontró a Paulo, que la miraba. Deja eso. Pero... Déjalo. Te lo he dicho. Y por el amor de Dios, ven a besarme antes de que me vuelva loco. No hizo falta que se lo repitiera. Fue directamente a sus brazos y le ofreció sus labios que él tomó. Luego la miró y arqueó las cejas para ver las sombras azules bajo sus ojos. Estás cansada. ¿Te sorprende? Estaba un poco desenfrenado anoche. No te podía quitar las manos de encima. Me di cuenta. ¿Me oíste quejarme? No, pero esta noche vas a dormir. ¿Quieres decir sola? No, conmigo. En mis brazos, pero no habrá sexo. Capítulo 13 Isabela, acabo de llegar un fax para ti de Paulo. Voy. Isabela arropó a Estela con la manta y encendió el móvil musical. Gracias, Jessie. ¿Qué dice? Jessie la miró contrariada. No lo he leído. Podría ser personal. Isabela no contestó. Jessie no era tonta. A esas alturas ya era un secreto a voces que ella dormía con Paulo. Un hecho confirmado cuando Jessie le devolvió un collar que encontró debajo del colchón de la cama de Paulo. Al menos tuvo tacto y no hizo preguntas. De hecho, últimamente Jessie estaba más interesada en examinar continuamente su anillo de compromiso que otras cosas. Isabela le sonrió. Solo faltan unos días. Paulo te va a echar de menos. Jessie negó con la cabeza. No lo creo. Ya no me necesita. Es hora de que siga él su camino y yo el mío. Pero Isabela no estaba escuchando. Estaba demasiado ocupada leyendo el fax. Era un artículo de periódico en portugués, anunciando un nacimiento. Procedía de uno de los periódicos más importantes de Brasil. La fecha era de hacía una semana. Isabela Fernández y Paulo Dantas han tenido una niña. Luis Jorge Fernández les anuncia el nacimiento de su preciosa nieta, Estela María, en Londres, Inglaterra. Isabela arrugó el papel con la mano y salió al pasillo cuando empezó a sonar el teléfono. Levantó el auricular sabiendo que era Paulo. ¿Has recibido mi fax? Sí. Que la gente pensara que él era el padre era una cosa, pero verlo en los periódicos... No sé qué decir, Paulo. Mi padre no tenía ningún derecho a hacer eso. No sé por qué lo ha hecho. ¿No? Pues yo sí. Está claro que intenta avergonzarnos para que nos casemos. Ella pensó que él no podía haber escogido una palabra más ofensiva. ¿Avergonzarnos? ¿Sabes a qué me refiero? Así como él lo ve. Pues era mejor que lo llame cuanto antes, para aclarar las cosas. A no ser que quieras, claro. Que quiera el qué. Casarte. Como propuesta dejaba mucho que desear. Incluso sí lo decía en serio y no podía estar segura de que ese no fuera otro ejemplo del humor burlón de Paulo. No aceptaré ningún chantaje. De acuerdo, Bella. No llames a tu padre hasta que lo hayamos hablado. Paulo... Ahora no, Bella. Estoy en la oficina y estoy ocupado. Lo hablaremos cuando llegue a casa. Isabela colgó el teléfono, más confusa de lo que nunca se había sentido. ¿Cómo se atrevía su padre? Y Paulo no era mucho mejor. Proponerle matrimonio por teléfono como si se le hubiera preguntado si había pan. Cuando el matrimonio era un asunto serio, que no debía tomarse a la ligera. ¿Cómo se atrevía? Se alegró de que fuera fin de semana y de que Eddie se hubiera marchado a pasar el fin de semana con una compañera de colegio. Lo último que le apetecía hacer era comer, pero Jesse había hecho un guiso y Paulo tendría hambre, así que lo puso a calentar. Paulo entró en la cocina y se la encontró removiendo el guiso. Paulo pensó que desde luego parecía una ama de casa muy sexy, y estaba a punto de decírselo, cuando vio sus ojos de color ámbar echando chispas. Supongo que no merece la pena pedirte un beso. Exactamente. Abrió la botella de vino y se sirvió una copa. ¿Te apetece? No, gracias. Paulo sorbió el vino, observando su defensivo lenguaje corporal, y suspiró. Vale, Bella. ¿Con quién estás enfadada? ¿Conmigo o con tu padre? Con los dos. Y no necesito ninguna propuesta de matrimonio caritativa por tu parte, Paulo Dantas. Solo porque Jesse se marcha y te vas a quedar en la cuenta. Supongo que a la larga te saldrá más barato contratar a otra ama de llaves. Desde luego será menos complicado. Tienes razón. Oyó que él salía de la casa dando un portazo sin preocuparse en decirle adiós o a dónde iba. Y por primera vez desde que eran amantes, Isabela durmió en su habitación. Estuvo despierta y le pareció oír la puerta de la habitación de Paulo cerrarse mucho después de medianoche. Durante las largas horas de espera, se dio cuenta de que lo echaba de menos. Lo echaba de menos tumbado a su lado, y no solo a Paulo como amante. Aunque era el amante perfecto, echaba de menos la forma en que la agarraba por las noches. Debió de quedarse dormida preocupada porque, cuando Estela se despertó a las seis de la mañana, Isabela se sentía más cansada, aun que cuando volvió del hospital, y no tenía sentido volver a la cama. Se tomó su tiempo duchándose y tardó aún más en vestirse. Se obligó a preparar tostadas y café, pensando que el ruido sacaría a Paulo de su habitación. Pero no lo hizo, y no iba a entrar y a despertarlo, aunque hubiera sabido que él quería que lo hiciera. Arropó al bebé y lo sacó fuera. El parque estaba casi desierto y hacía mucho frío. Los árboles estaban pelados y las hojas habían sido barridas, dejando un triste paisaje. Pero Isabela ni siquiera notó el frío. Intentaba convencerse de que quizá fuera mejor que su padre hubiera sacado a relucir ciertos asuntos. Tenía que tomar alguna decisión sobre su futuro, porque sabía que no podía quedarse indefinidamente jugando a las familias felices con Paulo y su hijo. ¿Y qué pasaría con Eddie cuando ella se marchara? Cuanto más se quedara ella, más se metería en el papel de madre sustituta. Bajó las mantas, Estela se movió y cuando Isabela consultó su reloj, se dio cuenta de que había estado fuera casi dos horas. Volvió a la casa con poco entusiasmo. No, acababa de entrar por la puerta cuando oyó un ruido de voces masculinas que salía del comedor. Dejó a Estela dormida en el cochecito y entró en la habitación. Paulo estaba de pie junto al fuego, tenía una expresión en la cara que jamás había visto. La identidad de la otra persona hizo que abriera la boca con incredulidad. El hombre estaba de espaldas a ella y tenía el pelo largo y revuelto, pero lo reconoció enseguida. Estela. Habían pasado casi once meses desde la última vez que lo vio, sin afeitar y roncando por culpa de una borrachera. Ella había bajado silenciosamente de su cama, sintiendo que no podía haber caído más bajo. Pero como resultado de aquella noche estaba Estela, y aunque se arrepentía de haberse comportado como lo hizo, no era capaz de imaginarse el mundo sin Estela y sin... ¿Paulo? Tienes visita. Hola, Roberto. Y mantuvo la cara inexpresiva, porque algo le dijo que había algún tipo de peligro allí. Roberto se dio la vuelta. Isabela no estaba preparada para la repulsión que heló su piel. Se dio cuenta de que había sido una mujer distinta cuando se dejó seducir por él, de que su sonrisa era débil, y de que se había aprovechado de su vulnerabilidad y posición como alumna suya. ¿Qué haces aquí? Los dejaré solos. Dijo Paulo, pero Isabela casi ni se dio cuenta de que estaba hablando, o de que salía de la habitación, porque le costaba creerse que Roberto estuviera allí delante. Su sola presencia ensuciaba el lugar que ella consideraba su hogar. ¿Cómo me has encontrado, Roberto? No fue difícil, gracias al anuncio de tu padre. Paulo Dantas es uno de los banqueros más renombrados de Brasil. De Inglaterra también parece. Tienes un buen aspecto para haber dado a luz recientemente. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué crees? ¿Dónde está Isabela? ¿Quién? Por favor, no insultes mi inteligencia. ¿Dónde está mi hija, Estela? Al oírle pronunciar el nombre de Estela, se quedó horrorizada, pero disimuló su reacción. Debía hacerlo. Acabas de llegar, Roberto, y no has tomado nada. Deja que te sirva una copa. Sí, una copa me vendría bien. Dantas ha sido prácticamente incapaz de hablar sin escupirme. Pero puedo adivinar por qué. Te traeré la copa. Fue a la cocina y se derrumbó sobre una silla, con los dedos metidos en la boca, para no llorar. Así es como Paulo la encontró. No dijo nada hasta que ella levantó la vista y lo miró. Lo que vio en sus ojos le hizo estremecerse. ¿Lo quieres? ¿Cómo puedes siquiera preguntar? Porque es el padre del bebé. Por favor, Paulo, ayúdame. Fue el vacío en su voz lo que le decidió actuar. Porque para que Isabela estuviera ahora como estaba, tan indefensa, sin esperanzas... Ven al comedor conmigo. ¿Quiere una copa? Maldita sea su copa. Paulo con una voz cargada de veneno exclamó. Roberto levantó la vista cuando ellos entraron. No hay copa por lo que veo. En vez de eso te has traído a tu amante. Aunque quizás no le has dicho lo unido que estábamos, Isabela. Has hecho un largo camino, Bonino. No creo que hayas ido solo para alardear sobre tus indecencias en la cama. Roberto se puso colorado. Sí, un camino muy largo, pero pensé que merecía la pena. ¿Por qué has venido? ¿Dinero? Roberto se tensó. De hecho, he venido a hablar sobre mi hija. Isabela tomó aire horrorizada. No es tu hija. Los dos hombres se miraron fijamente. Es mi hija. Únicamente el bienestar del bebé le dio a Isabela fuerzas para no reaccionar, pero le temblaban las piernas. Miró nerviosa a Roberto. Estás mintiendo. Paulo negó con la cabeza y rodeó a Isabela por la cintura. Somos amantes. Siempre hemos sido amantes. ¿Verdad, Isabela? Y en cierto modo, lo habían sido. Desde luego, ningún otro hombre había ocupado su corazón, cuerpo y alma como Paulo lo había hecho. Ella asintió, demasiado aturdida para hablar. No te creo. Balbuceó Roberto. Demuéstralo. Dijo Paulo con voz mortalmente fría. Vamos, ve a los tribunales. Puedes comenzar el largo e increíblemente caro procedimiento y perderás. Roberto tragó saliva. ¿Y si ganará? Paulo consideró la débil pregunta y se encogió de hombros. Bueno, todo es relativo. ¿Por qué no ganarás? Pero desde luego, no esperes cooperación por nuestra parte. Si pensabas sacar a Estela del país, incluso aunque pudieras pagarte el billete de vuelta. Cosa que dudo, con el sueldo de un profesor. Un sueldo que quizá no tengas por mucho más tiempo. Sus ojos brillaban como diamantes oscuros. Si sigues adelante con esto, contrataré a los mejores abogados del país para demostrar que no eres un padre ejemplar. Y no creo que me costará mucho trabajo demostrar eso, en vista de tu nada normal actitud hacia los alumnos. Roberto se humedeció los labios. Creo que tomaré esta copa después de todo. Después me marcharé. Paulo ignoró la petición. ¿Todavía trabajas? Roberto tragó saliva. Claro. Paulo sonrió, pero era una sonrisa dura y cruel. ¿Qué crees que pensarían tus superiores sobre tus abusos de posesión al seducir a alumnas? Se enfadaría mucho, ¿verdad? También los demás alumnos. Y sus padres, hasta en los círculos más liberales. A la gente no le gusta que se abuse de la confianza. Roberto había empezado a temblar como un animal arrinconado. ¿Qué piensas hacer? Soltando a Isabela, Paulo se adelantó. Lo que me gustaría hacer es partirte la cara, hasta dejarla irreconocible. Me gustaría verte encerrado y asegurarme de que nunca volvieras a trabajar en un puesto de responsabilidad. Eso es lo que me gustaría hacer. Paulo. Ahora no vela. ¿Volvió su atención al hombre que parecía haber encogido desde que Isabela entró en la habitación? Pero no me fío de mí mismo a la hora de ponerte la mano encima. Así que, en vez de eso, te digo que salgas de una vez por todas de la vida de Isabela. No vuelvas más. Y ahora sal de mi casa, antes de que cambie de opinión. Roberto agrió la boca como un pez asfixiándose. Se volvió hacia Isabela con una pregunta en los ojos, pero algo en la cara la hizo que la pregunta muriera en sus labios. Tragó saliva, se encogió de hombros y salió de la habitación sin decir nada. Durante unos instantes tensos, el ruido de la puerta de la entrada cerrándose fue lo único que se oyó. ¿Cómo podría agradecértelo? Mantener a ese desgraciado fuera de la vida de Estela es suficiente. No tienes que hacerme el amor para cerrar el trato, Vela. ¿Cerrar el trato? Pero si ayer me pediste que me casara contigo. Y los dos sabemos la respuesta. Yo pensaba que era una broma. ¿Una broma? ¿Por qué iba a bromear con algo así? Porque tú no vas en serio, ¿recuerdas? De acuerdo. Eso fue un poco arrogante, pero era cierto cuando lo dije. E hiciste que tu pregunta sonara tan casual, como si te diera igual. Vela, nuestra relación no ha sido un modelo de comportamiento normal hasta ahora. Pero si un anillo de diamantes y una rodilla en el suelo es lo que quieres... No, pero quizá podrías intentar convencerme de que nuestra relación no se va a quemar, como dijiste. ¿Qué sentido tiene casarse si eso va a ocurrir? Eso no es lo que dije. Tú me preguntaste cuánto tiempo seríamos amantes y te dije que no lo sabía hasta que se terminara. Pero no va a ocurrir, ¿verdad? Los dos lo sabemos. Nos gustamos y nos respetamos el uno al otro. Encajamos de una forma tan sencilla. Me siento muy bien cuando estoy contigo. Y eso no suele pasar con todo el mundo, créeme, querida. Entonces, ¿por qué lo dijiste? Porque estaba dolorido y furioso. Por el hecho de que otra persona había sido tu amante y furioso. Por no haberlo prevenido. Sentía que tenía que protegerte y cuidarte. Quería pedirte que te casaras conmigo entonces. Pero lo último que necesitabas era más presión emocional. Por eso estaba dispuesto a esperar. Y pensé que una vez que nos convirtiéramos en amantes… ¿Qué? Que para entonces sabrías lo mucho que te quiero. Y estaba seguro de que mi comportamiento desde entonces te habría convencido de que estoy bajo tu hechizo. Bella, ¿crees que soy así con todas las mujeres con las que me he acostado? Nunca jamás las vuelvas a mencionar. Te quiero. No me preguntes cómo ni cuándo pasó. Simplemente pasó. Ella le acarició la barbilla. Siempre te he amado, Paulo. Pero cuando me quedé embarazada me sentía tan mal conmigo misma que no pensé que nadie pudiera quererme. ¿Pero ahora mismo sí lo crees? Sí, sí. Te quiero, Paulo. Y fue directamente a sus brazos. Capítulo 14 Isabela se dio la vuelta. El satín sedoso de su vestido crujiendo al alejarse ella del espejo. ¿Estoy bien? Paulo tardó un poco en poder hablar. Estás encantadora, querida. Tan encantadora que me gustaría quitarte ese vestido que has tardado tanto en ponerte y hacerte el amor por el resto de la tarde. Pero desgraciadamente, tengo una boda a la que asistir. Pero los vestidos de novia no tienen que parecer provocativos. ¿No fue por eso por lo que lo escogí? Lo sé. Pero sospecho que te podrás cubrir de pies a cabeza. Con un saco. Y todavía te desearía. Eso está muy bien. ¿Crees que podemos avisar a papá? Los coches llegarán pronto y no podemos llegar tarde. Ya le he avisado. Está vestido y está entreteniendo a nuestros dos hijos. A Eddie le gusta mucho. Y a Estela. Su padre había ido para la boda y fue un encuentro emocionante. Isabela no lo había visto en un año, y un año era mucho tiempo para un hombre de su edad. Había envejecido, desde luego tenía el pelo más gris, pero su brillante sonrisa al ver a su nieta le había hecho parecer un niño. Una vez que Luis se convenció de la felicidad de su hija, le había gustado la cómoda vida que compartía con Paulo en Londres. Le preguntó si no sentía nostalgia. Y ella le contestó. Mi casa está aquí. Luis mencionó algo casualmente sobre dejar el rancho en manos de su asesor y comprarse un piso en El Salvador. Y aquella noche en la cama de Paulo le había dicho a Bella que sospechaba que su padre podría tener un romance. ¿Tú crees? Dijo algo sobre ello en el coche, cuando lo recogí en el aeropuerto. Alguien quien conoce desde hace mucho tiempo. Pero estaba esperando que te hubieras asentado. ¿Te importaría? ¿Importarme? ¿Soy demasiado feliz como para hacer otra cosa que pregonar las ventajas de una relación de amor? Bien. Ella le había dicho a su padre que probablemente terminara la carrera. Algún día, añadió, pero no había desilusión en su voz. No sentía que sus sueños no se hubieran realizado. No cuando tenía todo lo que quería. Es joven para hacer lo que quiera. Eso si no te da más bebés, se había burlado Luis mientras revolvía los oscuros rizos de su nieta. Los ojos de Paulo y Bella se encontraron en un momento perfecto de entendimiento. Para Luis, Paulo realmente era el padre del bebé, pero ellos se sentían exactamente igual. Lo era en todos los sentidos. Lo miró mientras él se colocaba una rosa escarlata en la chaqueta y pensó que nunca había visto a su futuro marido más atractivo. Con una mano que brillaba por el impresionante diamante que Paulo se había empeñado en comprarle, Isabela recogió el ramo de flores. Será mejor que nos vayamos. Enseguida, pero tenemos algo muy importante que hacer primero. Isabela lo miró divertida. ¿Qué hemos olvidado? Él sonrió. Esto. Y la besó. Recuerda suscribirte al canal. Es completamente gratis. Y si te ha gustado esta novela, no olvides darle un like, compartirlo en tus redes sociales y dejarnos tus comentarios para saber qué otras novelas te gustaría escuchar. Además, aquí en tu pantalla tienes algunas sugerencias de novelas que te podrían gustar. Ahora sí, nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.